Capítulo 201. Odiadores y fanáticos. El hombre de la cara con cicatrices miró a John y dijo con voz profunda. Aunque estaban preparados para irse debido a la intervención de los guardias de la prisión, aún no habían terminado con John. Definitivamente no dejaría ir a estas dos personas. Y en ese momento, John levantó lentamente la cabeza y miró a las pocas personas. Su expresión era muy tranquila y serena. Era obvio que no se tomó en serio su amenaza. Con su fuerza actual, estas personas eran como hormigas frente a él. A los humanos les importaría un bocado de una hormiga. Definitivamente no. En el instante en que hicieron contacto visual con John, los pocos de ellos quedaron atónitos una vez más. Sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Esto se debió a que John tenía una habilidad pasiva. Era misterioso e impredecible. Esta habilidad pasiva podría permitirle a John emitir automáticamente un aura misteriosa. Ahora que la habilidad pasiva estaba activada, los cinco quedaron atónitos al instante. Sintieron que sus cuerpos estaban cubiertos por una capa de hielo. No fue hasta que John bajó la cabeza de nuevo, la frialdad finalmente desapareció. Trago. El líder de los cinco sintió que la frialdad que lo envolvía retrocedía e inconscientemente tragó una bocanada de saliva. Jefe, este recién llegado no parece simple. Incluso un asesino ordinario no tendría este tipo de mirada. Uno de los subordinados dijo en voz baja. Esta mirada era demasiado misteriosa y le dio a la gente una sensación de miedo. Se siente como si fuera un asesino en serie. Incluso podría haber experimentado un campo de batalla. Creo que no deberíamos provocarlo. El otro subordinado también dijo en voz baja. Al escuchar las voces de los dos subordinados, el líder finalmente reaccionó en este momento. Se burló y dijo. ¿Por qué le tienes miedo? ¿Todos nosotros aquí también habíamos matado gente? Incluso si es un asesino en serie, incluso si ha estado en el campo de batalla, esto es una prisión. Solo hay dos de ellos. ¿Qué hay que temer? Llame a algunos hermanos por la noche. Quiero enseñarles a estos dos recién llegados una buena lección. A pesar de que la mirada de John antes lo había asustado, todavía tenía muchos subordinados en sus manos. Si no les enseño una lección a estas dos personas, ¿cómo podría mantenerse de pie? Además, incluso si este recién llegado fuera poderoso e impresionante fuera de la prisión, solo había dos de ellos encerrados con ellos. Con tantos de ellos, ¿cómo no iba a ser capaz de lidiar con John y Brown? Después de que los cinco se fueron, Brown William se sentó y miró a John mientras comía. Jefe, esta es la prisión. Somos recién llegados, habrá muchos problemas en el futuro. Aunque eso fue lo que dijo, Brown William no estaba preocupado. Porque sabía que John era muy fuerte. Después de todo, Will Smith, el campeón de la lucha, ni siquiera pudo recibir un golpe de John. Uno podría imaginar cuán aterradora era la fuerza de John. Solo es interesante si alguien está buscando problemas. De lo contrario, la vida en prisión será muy aburrida. John sonrió y habló. Naturalmente, sabía que estas cosas sucederían, pero no le importaba. Estas personas no afectarían sus planes. En la sala de vigilancia. La cafetería era un lugar público tan grande que, naturalmente, habría muchas cámaras de vigilancia. Por lo tanto, todo lo que sucedió en la cafetería fue visto por Gal Gadot y los demás en la sala de monitoreo. Cuando vieron que alguien buscaba problemas con John, sus expresiones se pusieron serias. Afortunadamente, Brown Williams defendió a John. Sin Brown, Gal Gadot realmente no sabía qué hacer. En aquel entonces, la noche en que invitó a John a cenar por primera vez, conoció a algunas personas sin hogar. En ese momento, John también los golpeó. Sin embargo, en ese momento, los oponentes de John eran vagabundos que no tenían suficiente comida para comer. Su fuerza de lucha definitivamente no era comparable a la de los criminales de la prisión. Incluso si la habilidad de combate de John era un poco mejor, Gal Gadot sintió que John solo no lidiaría fácilmente con algunos criminales. En la transmisión en vivo. Es este el comienzo. Como la mayoría de nosotros esperábamos, no mucho después de que John ingresara a la prisión, habrá prisioneros que vendrán a causar problemas. Después de todo, esta es la tradición de todas las prisiones del mundo. ¿Cómo no se puede cuidar a un recién llegado? Los líderes de estos alborotadores parecen bastante poderosos. Son altos y robustos, e incluso tienen tatuajes en el cuerpo. Se ven feroces. Se ven muy temibles. En general, hay todo tipo de criminales viciosos y peligrosos encarcelados en la prisión de la montaña Aga. Ja ja, en toda la prisión, solo el propio John es una persona común. Él, como un pequeño agente del FBI, obviamente no es una amenaza para estos temibles criminales. Si es una competencia de fuerza y brutalidad, entonces olvídalo. ¿No viste que cuando John fue provocado por esos prisioneros, John ni siquiera se atrevió a responder? Sí, en esa situación, John probablemente estaba muerto de miedo y ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Ja ja, el ladrón más fuerte de la historia es en realidad un cobarde. No voy a ver esto nunca más. Será mejor que te largues rápidamente. No muestres tu estupidez aquí. Hay algunos haters en el chat. No dejarán pasar ninguna oportunidad de difamar a John. Son solo un montón de basura. ¿Dónde están los moderadores de la transmisión? ¿Pueden prohibir a estos enemigos de la basura del chat? Aunque John no respondió a las cinco personas que lo provocaron hace un momento, siento que John simplemente no quiere rebajarse a su nivel. Sí, simplemente no quiere preocuparse por eso. De lo contrario, esas personas habrían caído al suelo durante mucho tiempo y habrían comido polvo. Bueno, John debería haberlos golpeado justo ahora. Pero no hay prisa. El simulacro no ha hecho más que empezar, y el problema de John no ha hecho más que empezar. Solo espera y observa. El público discutía locamente en la transmisión en vivo. John no tuvo ninguna reacción ante las pocas personas. Algunas personas pensaron que John se había acobardado. Bajo tales circunstancias, naturalmente les dio una oportunidad a los enemigos. Así, algunos haters comenzaron a burlarse de él. Había haters y había fans. Un lado criticó a John, mientras que el otro lo defendía. Ambas partes comenzaron a pelear en la transmisión en vivo. Ya eran más de las seis de la tarde, y esta vez también era el momento en que la mayoría de los espectadores salían del trabajo. Por lo tanto, la audiencia en la transmisión en vivo explotó nuevamente. Fue una verdadera oleada. Eso fue porque la cantidad de espectadores ya había alcanzado los 90 millones. Al comienzo de este simulacro, la cantidad de espectadores en este momento ya era mucho mayor que la cantidad de espectadores del simulacro anterior. Esto significaba que era probable que este simulacro en vivo rompiera el récord anterior. Además, a medida que aumentó el número de espectadores, los ingresos por obsequios también se dispararon. Pero estas no eran las preocupaciones de Gal Gadot. En este momento, solo estaba preocupada por la seguridad de John. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 202. Coincidencia. En el comedor de la prisión, John y Brown William seguían comiendo. A medida que pasaba el tiempo, más y más delincuentes venían a comer. Los otros criminales estaban mirando su comida, ya sea intencionalmente o no. John y Brown Williams estaban comiendo tan buena comida por primera vez. Esto significaba que debía haber mucho dinero en sus tarjetas de identificación. Además, a todos les gustaba intimidar a los novatos. Por eso, cuando los delincuentes vieron sus cédulas de identidad, quisieron arrebatárselas. Después de todo, no tenían suficiente dinero en sus tarjetas de identificación. Incluso si lo hicieran, ¿quién se quejaría de tener demasiado dinero? John podía adivinar lo que estaban pensando estos criminales. Simplemente pensaron que los recién llegados eran fáciles de intimidar. No le importaba en absoluto. John no podía controlar lo que pensaban los demás mientras no encontraran problemas con él. Si alguien se atrevía a provocar a John, sería el fin de su suerte. Pronto, los dos terminaron de comer. Los guardias de la prisión llevaron a John y Brown Williams a una pequeña habitación. Era como un salón de clases. John y Brown eran nuevos, así que había guardias aquí para enseñarles las reglas de la prisión. Entrenaron durante más de dos horas. A las 9 pm. Los guardias llevaron a John y Brown Williams de regreso a su celda. Acababan de regresar. John vio al hombre con la cara llena de cicatrices que había buscado pelea durante la cena. El hombre de la cicatriz miró a John y Brown con una sonrisa fría. Era obvio que ya sabía que estos dos novatos estaban en el mismo dormitorio que él. Estaba esperando a que John y Brown regresaran. Después de que el guardia de la prisión se fuera, una docena de personas en el dormitorio miraron a John y Brown con expresiones hostiles. La fría sonrisa en el rostro de su jefe era aún más amplia. Sin embargo, no optaron por hacer un movimiento. Eso fue porque había cámaras en el dormitorio. No podían hacer un movimiento ahora. Jefe, ¿no esperaba que estuviéramos en el mismo dormitorio que esta persona? Brown Williams miró a este grupo de personas con una expresión de desdén. John, por otro lado, parecía relajado. Ni siquiera miró a este grupo de personas y volvió a su cama. En la transmisión en vivo. Cuando Gal Gadot vio esta escena, se veía extremadamente nerviosa y preocupada. No esperaba que John estuviera en el mismo dormitorio que este grupo de personas. Ahora, las cosas se estaban poniendo un poco problemáticas. En la transmisión en vivo. Vaya, ¿el dormitorio de la prisión está equipado con una cámara? Los prisioneros también son humanos. ¿No tienen ningún derecho a la privacidad? Sí, y ya es el siglo XXI. Todavía hay tanta gente viviendo en la misma celda. ¿No tienen el dinero para construir una habitación individual? Eso es demasiado. La prisión ha violado sus derechos humanos. Al menos deberían tener algunas computadoras y otras instalaciones de entretenimiento en la celda. Buen Dios, ¿ustedes son idiotas? ¿Privacidad, celda única e incluso entretenimiento? Joder, estás aquí para ir a la cárcel, no para disfrutar de tu vida. Siento que hay tantos idiotas cada vez, y hay aún más de ellos esta vez. Sí, ¿por qué no piensas en qué tipo de personas hay en la prisión? Todos estos son criminales extremadamente viciosos. ¿Merecen privacidad y entretenimiento? Dios mío, algunos de los tontos me hacen reír a carcajadas. Las personas encerradas en la prisión de Agamontan son todos criminales serios. La mayoría de sus crímenes no pueden ser perdonados. Las personas que siguen discutiendo sobre los derechos humanos de los presos son tontas. En realidad, no hay muchas prisiones que tengan cámaras de vigilancia instaladas en sus celdas. Sin embargo, la prisión de Mount Agarso lo alberga a delincuentes y delincuentes graves. Todavía es necesario instalar cámaras. Después de todo, estos criminales serios son capaces de hacer cualquier cosa. Pero, de nuevo, es realmente una coincidencia que Hon esté encerrado con la persona que comenzó el problema. Jaja, es una coincidencia para ese hombre con la cara llena de cicatrices. Para Hon, es su mala suerte. Esta celda debería ser el territorio de este hombre con la cara llena de cicatrices. Hon parece estar en problemas. Sin embargo, al ver que hay cámaras en la celda, esta gente no se atreve a hacerle nada a Hon. Jaja, es cierto que hay cámaras. Sin embargo, no creo que haya cámaras en el baño. No lo creo si Hon y Brown no van al baño. Cuando Hon va al baño, puede que le den una buena paliza. Es posible que necesiten usar una camilla para sacar a Hon del baño. Jaja, estoy deseando que llegue esta escena. No entiendo una cosa. ¿Por qué hay más y más enemigos en la transmisión en vivo? ¿Por qué todos quieren ver a Hon meterse en problemas? Tal vez adivinaron el final de Hon antes, pero no lo hicieron bien. Como resultado, Hon los abofeteó. Después de recibir bofetadas en la cara, estas personas estaban enojadas, por lo que pasaron directamente a odiar. ¿En realidad? Jaja, hazme reír. No esperaba que los haters tuvieran una experiencia tan insoportable. Hablando de eso, estas personas son como payasos. Han estado esperando que algo le suceda a Hon, pero cada vez que les den una bofetada en la cara, no les causará ningún trauma psicológico, ¿verdad? Es difícil de decir. Espero que se comuniquen con un psiquiatra con anticipación, jaja. La audiencia vio que Hon y el hombre vivían en el mismo dormitorio. Esto provocó otra ola de intensa discusión. Prisión. Celda de prisión. Hon y Williams ya tenían en sus propias camas. Solo había literas en el dormitorio de la prisión. Hon dormía en la cama de abajo, mientras que Brown Williams dormía en la cama de arriba. Jefe, hay dos cámaras en este dormitorio. La razón por la que estas personas no nos están atacando en este momento es probablemente por las cámaras. Pero hay un baño en el dormitorio. Definitivamente no habrá cámaras en el baño. Probablemente estén esperando que vayamos al baño. Brown Williams se sentó en la cama de Hon y dijo en voz baja. En este momento, Brown todavía estaba un poco nervioso. Sus habilidades no eran tan buenas como las de Will Smith, y sus oponentes eran más de diez personas. Y solo había dos de ellos. Esperando a que vayamos al baño. Entonces vamos al baño. Dado que el conflicto ya comenzó, es solo cuestión de tiempo antes de que los enfrentemos. Cuanto antes lo resolvamos, más fácil será. Enseñales una lección. Así, cuando nos quedemos dormidos, no nos molestarán. Hon miró a Brown y dijo lentamente. Dentro de una prisión no era como el mundo exterior. Si quisiera hacer que otros se sometieran a él, sería demasiado fácil. Todo lo que tenía que hacer era golpearlos. Hon no estaba muy interesado en este hombre con una cicatriz en la cara que buscaba problemas con él. Sin embargo, a juzgar por su estado, debería haber estado en prisión durante bastante tiempo, por lo que debería saber más sobre esta prisión. Si Hon pudiera someterlo a golpes y hacer que lo escuchara, sería de alguna ayuda para su plan de escape. Capítulo 203. Conflicto. Por lo tanto, Hon estaba listo para hacer su movimiento. Como había cámaras en la celda, estas personas lo estaban esperando para ir al baño. Entonces, tomó la iniciativa de ir. De acuerdo. Al escuchar las palabras de Hon, Brown Williams asintió en respuesta. No cuestionaría la decisión de Hon. Lo que sea que Hon decidiera, solo necesitaba hacerlo. Por lo tanto, aunque sintió que no tenía confianza para tratar con estas personas, Brown Williams escuchó a Hon y caminó hacia el baño. Cuando los dos entraron al baño. Cara cortada se burló. Dirigió a una docena de personas y también caminó hacia el baño. En la sala de vigilancia. A través de las imágenes de vigilancia, Galgadot vio a Hon y Brown entrar al baño junto con Scarface y los demás. Inmediatamente se puso nerviosa. Oficial, ¿no se va a encargar de esto? Galgadot miró al guardia de la prisión en la sala de monitoreo y dijo con ansiedad. Esperaba que el guardia de la prisión interviniera. De lo contrario, si las cosas continuaran desarrollándose, definitivamente sería muy malo para Hon. Atención, guardia penitenciario en el segundo piso del edificio A, Distrito Sur. Parece que hay una pelea en la habitación 502. Ve y verifica la situación de inmediato. Después de que los guardias de la prisión en la sala de monitoreo escucharon lo que dijo Galgadot y miraron el monitor, rápidamente tomaron el walkie-talkie e informaron a los guardias de la prisión en el dormitorio de Hon. Aunque el director no les informó, este guardia de la prisión aún sabía sobre el simulacro. También sabía que Galgadot estaba actualmente transmitiendo en vivo. Además, hubo bastantes espectadores en la transmisión en vivo. El guardia de la prisión, naturalmente, tuvo que prestar atención a esto. Eh, eso. Una respuesta vino del walkie-talkie. En este momento en la celda de la prisión, Hon y Brown estaban bloqueados en el baño. El baño no se consideraba pequeño. Después de todo, era un baño compartido por 14 personas en un dormitorio. Todo el espacio del baño podría acomodar a más de 10 personas. Después de rodear a Hon y Williams, Scarface se paró al frente del grupo y se burló de los dos. Ustedes dos son los novatos más arrogantes que he visto en mi vida. Recuerda, este es mi territorio. No me importa lo increíble que eres afuera, pero cuando vienes aquí, tienes que obedecerme, ¿entiendes? Scarface los miró a los dos y dijo ferozmente. Hon no dijo nada. Brown Williams, que estaba de pie detrás de Hon, no dijo nada cuando vio que Hon seguía firme como siempre. Scarface no pudo evitar sentirse feliz cuando vio esto. Cuando vio la actitud dura de Brown Williams en la cantina esta tarde, pensó que sería difícil tratar con los dos. No esperaba que fueran dos personas que parecían fuertes, pero se acobadaron y los amenazó. Novatos, ya que han venido a mi territorio, deben seguir mis reglas. Ahora, tomen el dinero en sus tarjetas de identificación y vayan al supermercado a comprarme algunos cigarrillos. Entonces estarás bajo mi dirección. Mientras me sigas, no serás intimidado mientras estés en prisión. Al ver que ninguno de los dos hablaba, cara cortada se burló y habló. Estas dos personas comieron la comida más cara el primer día que llegaron. Además, el alcaide los acompañó personalmente hasta aquí. Esto significaba que eran personas con estatus o personas con dinero. Scarface en realidad no quería darles una paliza. Si pudiera asustarlos y hacer que le dieran el dinero de sus tarjetas de identificación todos los meses, ¿no sería mejor? Después de todo, si los golpeaba, los guardias de la prisión podrían descubrirlo. En ese caso, él tenía que asumir la responsabilidad. Si pudiera asustar a estas dos personas sin golpearlas, estaría en la mejor situación. ¿Qué pasa si no hago lo que dices? John sonrió y caminó lentamente hacia el hombre con la cara llena de cicatrices. ¿Eh? Cara cortada estaba atónito. Pensó que los dos estaban asustados por él. Pero a juzgar por sus expresiones, no tenían miedo en absoluto. Además, cuando John habló, el aura de su cuerpo hizo que cara cortada se sintiera un poco asustado. No reaccionó por un momento. ¿Qué tal esto? Te daré la oportunidad de seguirme. No tienes que darme nada. Mientras me escuches, te protegeré a partir de hoy. ¿Qué tal? Solo tienes una oportunidad de elegir. John se paró frente a Scarface. A pesar de que tenía una sonrisa en su rostro, bajo la influencia de la habilidad pasiva, misterioso e impredecible, el hombre de rostro Scar estaba aturdido por su aura. Subconscientemente dio un paso atrás y mantuvo su distancia de John. Estaba aterrorizado. Se veía feroz y tenía una cicatriz en la cara, era suficiente para sorprender a la gente. Sin embargo, era una persona que intimidaba a los débiles y temía a los fuertes. Hoy se había encontrado con un hombre fuerte, por lo que no sabía qué hacer. Novato, ¿estás cansado de vivir? ¿Cómo te atreves a hablarle así a nuestro jefe? ¿Crees que te golpearé contra el suelo? Al ver que el jefe no hablaba, el subordinado comenzó a presumir nuevamente. Mientras hablaba, levantó el puño. Apuntó a la cara de John. Sin embargo, antes de que pudiera tocar a John, John ya lo había pateado a unos metros de distancia. Después de aterrizar en la pared del baño, el hombre hizo una mueca de dolor. Todo el mundo estaba atónito. No esperaban que este hombre flaco fuera tan despiadado. ¿Cómo podía ser tan despiadado? Recuerda, no seas tan arrogante frente a mí la próxima vez. De lo contrario, no será tan simple como patearte. John miró al pequeño subordinado que estaba apoyado contra la pared y su tono se volvió gradualmente frío. Novato, tienes agallas. ¿Cómo te atreves a golpear a mis hombres? Ataquemos juntos. Enséñale una buena lección. Hágale saber quién está a cargo de 502. Al verlo despiadado que era John, cara cortada no pudo evitar aspirar una bocanada de aire frío. Ahora, ya le tenía miedo a John. Pero él era quien podía convertirse en el líder del dormitorio. Naturalmente, Scarface no era un hombre simple. Por lo tanto, aunque tenía un poco de miedo, les pidió a sus subordinados que cuidaran de John. Al escuchar las palabras de Scarface, todos los subordinados rodearon a John. Sin embargo, todos miraron a John con miedo y no hicieron ningún movimiento de inmediato. Porque podían decir que John había pasado por entrenamiento de combate antes. No estaban seguros de poder someter a John. Capítulo 204. Cara cortada estaba asustada. No te quedes ahí parado, date prisa y dale una buena paliza. Al ver que sus subordinados no habían derribado a John, cara cortada gritó enojado. Ahora, al ver que había tantos subordinados frente a él, el miedo en su corazón no pudo evitar disminuir un poco. Después de todo, no importaba por qué John y Brown fueran arrestados, no importa cuán insondable pareciera John, no tenían ninguna posibilidad. Debido a que esta era una prisión, solo importaba la fuerza. Quien fuera más fuerte y tuviera más subordinados, sería el más fuerte. Cuando el grupo de subordinados escuchó las palabras de Scarface, todos se abalanzaron sobre John. Había ocho o nueve personas de ellos, aunque no tenían armas, todavía parecían difíciles de tratar. Sin embargo, el movimiento de John era ágil como un guepardo, esquivando todos los ataques. Este grupo de criminales no podía tocarlo en absoluto. Mientras esquivaba, John también los atacó. En menos de un minuto, este grupo de subordinados había caído al suelo, gimiendo de dolor. Cara cortada estaba atónito. Mientras estaba aturdido, un escalofrío subió por su espalda. Sabía que se había encontrado con un oponente feroz. No sólo él, sino incluso Brown Williams, que estaba parado detrás de John, también quedó atónito por la escena frente a él. En ese momento, antes de que John participara en el segundo simulacro, sabía lo fuerte que era John. John y Will Smith tuvieron una batalla, él estaba en la escena. John sólo usó un movimiento y Will Smith no pudo resistir. Pero en ese entonces, John no era tan fuerte como lo era hoy. Ahora parecía que se estaba conteniendo. ¿Qué están haciendo en el baño? Pero en ese momento, un grito vino desde la puerta de la celda. Sin embargo, nadie les prestó atención. Porque, en este momento, los subordinados y los criminales estaban todos tirados en el suelo gimiendo. Scarface ya estaba petrificado. Mientras tanto, John se puso frente a Scarface nuevamente y dijo en un tono indiferente. Dije, sólo tienes una oportunidad. ¿Lo has considerado? Scarface reaccionó y no pudo evitar tragar saliva. Miró a sus subordinados que yacían en el suelo. Luego miró a John. Nunca había esperado que John fuera tan fuerte. Para poder pelear con casi diez personas a la vez, y aún así poder mantener la calma y la estabilidad, sus subordinados no le causaron ningún daño. Era demasiado aterrador. ¿Qué tipo de persona era ésta? En cuanto a cara cortada, aunque se veía extremadamente feroz con la cicatriz en la cara, sabía que no era rival para John. Si continuaba yendo en contra de John, sería él quien sufriera. Al pensar en esto, la expresión de Scarface cambió repentinamente y se convirtió en una brillante sonrisa. Jefe, a partir de hoy, te seguiré. A partir de hoy, esta habitación 502 será tuya. Haré lo que quieras que haga. Mientras decía esto, también se humillaba. Scarface también era una persona que podía ser obediente. Cuando estaba en el poder, parecía ser un poco duro y arrogante. Pero ahora que vio lo fuerte que era John, inmediatamente comenzó a halagar a John. Al ver a cara cortada arrastrarse, el grupo de subordinados que yacían en el suelo quedaron atónitos. Incluso Brown Williams quedó atónito. Brown había pensado que Scarface era un personaje difícil de tratar. Brown no esperaba que este feroz hombre con cara de cicatriz se acobadara tan rápido. El cambio repentino hizo que Brown Williams no pudiera reaccionar por un momento. Muy bueno. Si hubieras hecho esto antes, ¿no harías que tus hermanos sufrieran menos? John dijo con una leve sonrisa. Cara cortada no supo qué decir. Solo pudo asentir y sonreír a modo de disculpa. Su sonrisa era halagadora. ¿Qué están haciendo, chicos? Regresen a sus camas. En ese momento, los guardias de la prisión abrieron la puerta de la celda y entraron. Sus rostros eran fríos y severos, y tenían bastones en sus manos. En ese momento, cara cortada también pateó apresuradamente a sus subordinados varias veces, diciéndoles que se levantaran rápidamente. ¿Qué están haciendo aquí en el baño? El guardia de la prisión ya había llegado a la entrada del baño. Mirando a las personas que acababan de ponerse de pie, frunció el ceño y gritó. Hum, oficial, vamos al baño. Cara cortada respondió con una sonrisa en su rostro. ¿Necesitas un grupo de personas para ir al baño? 4040, te advierto que seas más honesto. No intimiden a estas dos personas sólo porque son nuevas aquí. Si este tipo de cosas vuelve a suceder, me haré cargo de tu detención de diez días. Dijo el guardia de la prisión con una cara fría. Al escuchar eso, cara cortada realmente tuvo un sentimiento amargo en su corazón. Por cierto, hoy, de hecho, fue él quien quería intimidar a estos dos novatos, pero no logró intimidarlos. No sólo no logró intimidarlos, sino que su subordinado también fue golpeado por este recién llegado. Además, tuvo que bajar la cabeza hacia él. Él, Scarface, también fue el que fue intimidado. Sí, 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 oficial. Te garantizo que algo así no volverá a suceder. Scarface asintió repetidamente en respuesta. Si algo así volviera a suceder, ¿dejaría que un grupo de subordinados bloquearan a John en el baño? Esto era definitivamente imposible. Ahora, todos ustedes regresen a sus camas y acuéstense apropiadamente. Todos ustedes están siendo engañados. Después de que el guardia de la prisión escuchó la promesa de Scarface, les gritó a todos. Cuando todos escucharon esto, todos hicieron lo mismo. Vieron cómo este grupo de personas salía del baño. La expresión del guardia de la prisión estaba un poco sorprendida. Después de ver la situación en el baño, el guardia de la prisión naturalmente pensó que Caracortada estaba acosando a estos dos novatos. Después de todo, esta no era la primera vez que Scarface hacía esto. Sin embargo, los prisioneros que salieron en su mayoría se sujetaban el estómago y se abrazaban. Dos de ellos incluso cojeaban. Por el contrario, estaban los dos novatos, no había nada extraño en sus cuerpos. Esto confundió al guardia de la prisión. Podría ser que estos dos novatos hubieran golpeado al anciano aquí. Este tipo de situación era realmente poco común. No, no era que no fuera común. Era que nunca lo habían visto antes. Sin embargo, el guardia de la prisión había visto la transmisión en vivo de John y sabía el propósito de la visita de John a la prisión de Agamontan. Por lo tanto, dado que se dio cuenta, probablemente fue John quien golpeó a estos criminales. Pero no dijo nada. Después todos regresaron a sus camas. El guardia de la prisión caminó alrededor de la celda una vez más. Todos ustedes, compórtense. Si descubro que alguien está causando problemas, no lo dejaré dormir esta noche. Dio una advertencia. El guardia de la prisión salió de la celda y volvió a cerrar la puerta. En este momento, en la sala de vigilancia, al ver que había aparecido el guardia de la prisión, se podría considerar que aliviaba temporalmente a John y Brown Williams de su crisis. Gal Gadot respiró aliviada. Capítulo 205. La suposición de la audiencia. ¿Qué sucedió en la transmisión en vivo? Aunque el guardia de la prisión vino a detenerlos, llevaban unos minutos en el baño. Parecía que John ya había sido golpeado. Pero John tuvo suerte. Si los guardias de la prisión no hubieran llegado a tiempo, John habría quedado lisiado. Jaja, el ladrón más fuerte de la historia fue golpeado por los criminales en la prisión. Realmente se lo merecía. Realmente se lo merecía. Era tan arrogante al pensar que podría sobrevivir en un simulacro de escape de la prisión. No podía culpar a nadie más por haber sido golpeado. Ustedes, idiotas, saben mucho, ¿verdad? ¿Estabas en la escena? ¿Ves que John fue golpeado a ti mismo? Eran la taza del inodoro, la escobilla del inodoro y la papelera. Por eso lo tenían tan claro. Lmao, eres tan creativo. ¿No es la situación lo suficientemente obvia ahora? Dos personas están bloqueadas en el baño por más de una docena de personas, ¿estás seguro de que no recibirán una paliza? Jaja, ¿y qué si hay más de una docena de personas? ¿De qué sirve tener más gente? Ustedes son realmente fanáticos incondicionales de John. Ustedes sólo saben presumir de lo fuerte que es John. Te digo que John tendrá muchos problemas al día siguiente. Jerje, dile a los fanáticos incondicionales de John algunas malas noticias. Aunque el guardia de la prisión pudo salvarlo esta vez, el problema de John aún no ha terminado. Sólo porque el guardia de la prisión pudo salvar a John esta vez no significa que John estará a salvo de ahora en adelante. Cuando llegue ese momento, John será golpeado nuevamente. Estoy deseando que John sea golpeado por criminales, jaja. Sin embargo, ¿no notaste que cuando salieron del baño, los subordinados de Scarface estaban todos sosteniendo sus estómagos? Dos de ellos incluso salieron cojeando. Al contrario, fue como si nada les hubiera pasado a John y Brown. Hagamos una conjetura audaz. John y Brown golpearon a más de 10 personas. De ninguna manera. ¿No me digas que alguien realmente piensa que dos personas pueden golpear a más de 10 personas? ¿Qué hay de imposible en eso? John es un agente del FBI y Brown es un oficial de policía. Bien, 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 John es increíble. John puede luchar contra 10 personas a la vez. John es el más fuerte del universo, ¿estás feliz ahora? Deja de alardear de que John puede vencer a más de 10 personas, estoy seguro de que estará condenado de cualquier manera. El público discutía locamente. Algunas de las audiencias ya pensaron que John había sido golpeado. Aunque no tenía heridas en la cara, ¿quién sería tan estúpido como para golpear la cara de otra persona en una pelea en prisión? De lo contrario, se expondrían cuando el guardia de la prisión viera las heridas de la víctima. También hubo algunos espectadores que pensaron que fue gracias a los guardias de la prisión que John pudo resolver temporalmente esta crisis. Sin embargo, dado que el conflicto entre John y el hombre con la cara cicatrizada ya había sucedido. Era obvio que no terminaría así. Después de que los guardias de la prisión se fueran, cara cortada definitivamente encontraría problemas con John. Después de todo, los criminales en esta prisión de la montaña Haga eran todos extremadamente viciosos. Era imposible para ellos dejar ir a John solo por la intervención de los guardias de la prisión. Por lo tanto, algunos de los que odian en la transmisión en vivo ya lo estaban esperando. Estaban deseando que cara cortada volviera a golpear a John. Por otro lado, el alcaide todavía estaba en su oficina, observando la situación de John a través de la sala de transmisión en vivo en la computadora. Se suponía que estaba fuera de servicio en este momento. Pero para este simulacro público, el alcaide tuvo que prestar atención y no regresó tan temprano. Después de todo, había tantos ojos mirando en la transmisión en vivo. Aunque al director no le preocupaba que John pudiera escapar de la prisión, porque confiaba mucho en la seguridad de la prisión. Sin embargo, este simulacro puso a prueba no solo la seguridad de la prisión, sino también la capacidad de controlar la disciplina de los presos. Si este simulacro permitiera a la audiencia ver una prisión donde los presos a menudo peleaban y peleaban, tendría un impacto adverso en la reputación de la prisión. Por lo tanto, el alcaide mantuvo un ojo en la transmisión en vivo. Quería ver si había alguna situación especial, para poder lidiar con ella a tiempo. Justo ahora, el alcaide vio que cara cortada en la celda quería causar problemas. Cuando cara cortada y los demás rodearon a John en el baño, él. Los guardias de la prisión actuaron de inmediato. El alcaide quedó satisfecho. Además, al ver que un criminal quería causarle problemas a John, el alcaide se alegró un poco. Después de todo, si alguien quisiera buscar problemas, John definitivamente gastaría tiempo y energía para lidiar con ellos. Naturalmente, John no tuvo mucho tiempo para planear la fuga. Tal vez después de unos días, cuando no había esperanza de escapar, John se rendiría voluntariamente. Así que, mientras no sucedieran cosas malas, el alcaide estaría feliz de ver a los criminales perseguir a John. En la celda. Después de que el alcaide se fue, no apagó las luces. Todavía quedaban 20 minutos antes de que se apagaran las luces. Todavía era tiempo de que los delincuentes se movieran libremente. Escarfaz se tumbó en la cama por un rato, luego se puso de pie y caminó hacia la cama de John. En ese momento, Galgado vio eso en la sala de monitoreo y se puso nerviosa nuevamente. Los espectadores en la transmisión en vivo se emocionaron cuando vieron esto y los comentarios se volvieron absurdos. Aunque los guardias de la prisión habían interferido antes, después de que los guardias de la prisión se fueran, definitivamente volverían a molestar a John. Esto era algo que los espectadores de la transmisión en vivo podían adivinar. Sin embargo, lo que sucedió a continuación no fue lo que la audiencia había adivinado. Escarfaz no obligó a John a ir al baño, o mejor dicho, atacó directamente a John. A través de las imágenes de vigilancia, la audiencia en la transmisión en vivo pudo ver claramente que después de que Escarfaz llegó a la cama de John, respetuosamente le entregó un cigarrillo. Se inclinó y se lo entregó con ambas manos. Su actitud fue muy respetuosa. ¿John, fumas? Escarfaz miró a John con una sonrisa y preguntó. Las personas que se adaptaban y obedecían tenían tal ventaja. Era que podían adaptarse rápidamente a todo tipo de roles. Desde que le prometió a John que lo seguiría, Escarfaz ahora parecía un lacayo. Yo no fumo. John lo miró y dijo con indiferencia. John rara vez fumaba. Sin mencionar que Escarfaz entregó un cigarrillo muy barato. Acabas de llegar hoy. Debes estar cansado. ¿Qué tal si te masajeo las piernas? Al ver la expresión indiferente de John, Escarfaz todavía tenía una sonrisa halagadora en su rostro. Después de todo, la habilidad de combate de John era realmente aterradora. Su fuerza era formidable. Aunque era el jefe de la celda 502, no le fue bien en toda la prisión. A menudo fue intimidado por otros jefes de otras células. Capítulo 206. John se volvió tendencia. Ahora que había llegado una persona despiadada como John, el dormitorio 502 tendría la oportunidad de levantarse. Cuando llegara ese momento, incluso si Escarfaz ya no era el jefe de 502, se convertiría en el segundo jefe de esta celda de la prisión si seguía a John. Qué maravilloso fue eso. De acuerdo. John pensó por un momento y ya sintió. A pesar de que no estaba acostumbrado a que lo tocara a alguien a quien no conocía demasiado, no era un gran problema para él solo masajear sus piernas. Además, después de un largo día, estaba muy cansado. Luego, colocó sus pies sobre la cama a su lado y los extendió sobre su edredón. Escarfaz se arrodilló en el suelo y masajeó las piernas de John con gran esfuerzo. Se había mezclado completamente con el papel de un subordinado. Aunque John no lo hizo arrodillarse en el suelo, Escarfaz pensó que esta acción podría expresar en gran medida su respeto por John. Entonces, se arrodilló. Al ver lo obediente que era cara cortada, John quedó un poco impresionado. Escarfaz pudo orientar sus velas al viento a pesar de que John lo humillara. Era bastante adaptable. Esta escena fue vista por las personas en la sala de monitoreo. El guardia de la prisión, Gal Gadot y el camarógrafo quedaron atónitos. Incluso el director de la oficina estaba estupefacto. Estaba completamente aturdido por las acciones de Escarfaz. Los espectadores en la transmisión en vivo también quedaron atónitos. No entendían lo que estaba pasando. ¿Cara cortada no estaba tratando de engañar a John? ¿Cómo se convirtió de repente en el la cayó de John? Este prisionero de aspecto feroz estaba arrodillado y masajeando las piernas de John, ¿y? En la transmisión en vivo. Estoy estupefacto. ¿Puede alguien decirme qué está pasando? Hermano, yo tampoco tengo ni idea. No sé. ¿Ese cara cortada no estaba tratando de tomarse a la ligera con John? ¿Por qué de repente se arrodilló? Parece que lo que esos idiotas dijeron hace un momento en el baño no era cierto. John no fue golpeado, pero fue John quien golpeó a estas personas para que se sometieran. Jerje, lo he dicho antes. ¿Quién es John? Es el ladrón más fuerte de la historia. ¿Y qué si está en prisión? Todavía domina la prisión. Eso es demasiado increíble. Estas personas definitivamente no están sometidas a la inteligencia de John. Deben ser entregados por la fuerza. Ahora que lo pienso, es realmente aterrador. John no solo es inteligente, sino que también es muy fuerte. Es prácticamente tanto civil como marcial. ¿Dónde están esos idiotas que dijeron que John fue golpeado por delincuentes? Sal y recibe una bofetada en la cara. Jaja, hablando de esos aters, quiero reírme de ellos. John siempre les da bofetadas en la cara, pero se corren con ella una y otra vez. Creo que sus rostros están tan hinchados que sus madres ya no pueden reconocerlos. Jaja, estos aters me están haciendo reír. Son solo un montón de payasos. Aters, no sean tontos. Sal y hazme reír. Jajaja, me muero de la risa. H. M. P. H. No esperaba que este escarface fuera un idiota guapo pero inútil. Pero no te pongas demasiado arrogante. Mientras John esté en prisión, alguien se ocupará de él. Miren, hermanos, los que odian están afuera. Todos no se emocionen demasiado. No es fácil para una ter hablar ahora. No lo asustes. No puedo evitar empezar a reír. Jajaja. Olvídalo, olvídalo. Déjalos ser. Voy a enviar algunos regalos a John. Nunca ha defraudado a nadie. Es un hombre como un dios. Voy a dar algunos regalos también. El público discutía locamente. En este momento, todos estaban un poco sorprendidos. Porque nadie sabía qué había pasado cuando cara cortada atrapó a John y Brown en el baño. Todos pensaron que John y Brown Williams habían sido golpeados. Y después de que el guardia de la prisión se fue, la audiencia vio a escarface levantarse y caminar hacia John. Básicamente pensaron que escarface le iba a causar problemas a John. Sin embargo, no esperaban que lo que sucedió a continuación los tomara por sorpresa. Escarface no solo no trató de provocar a John, sino que incluso bajó y respetuosamente le dio un masaje en las piernas. Esto hizo que la audiencia se sorprendiera mucho. No sabían lo que John había hecho para que esta persona fuera tan humilde con él. Aunque la audiencia no sabía lo que había sucedido, no les impidió pensar que John era increíble. Al ver a John convertirse en el jefe de la celda en su primer día en prisión, la audiencia estaba emocionada. Empezaron a enviar regalos. En este momento, en la sala de monitoreo, Gal Gadot también dejó escapar un suspiro de alivio. Cuando vio a cara cortada masajeando la pierna de John, no pudo evitar sonreír. Antes de esto, siempre había pensado que la vida de John sería muy dura después de ir a prisión, pero no esperaba que él recibiera tal trato en su primer día en prisión. Parecía que sus preocupaciones eran completamente innecesarias. Luego, tomó su tableta y miró los datos en la transmisión en vivo. No había estado de humor para mirar los datos en la sala de transmisión en vivo porque estaba preocupada por John. Eran casi las 10 en punto ahora, la hora pico para que los espectadores naveguen por internet. El número de espectadores en la transmisión en vivo había alcanzado los 120 millones. Fue igual al récord establecido por el ejercicio anterior. Este número ya era muy difícil de romper. Este número básicamente significaba que todos los fanáticos de los ejercicios anteriores estaban viendo el ejercicio. Por lo tanto, era muy difícil que la cantidad de espectadores aumentara demasiado. Además, los ingresos por obsequios de la transmisión en vivo ya habían superado los 60 millones. Solo habían pasado 8 horas desde el inicio del simulacro, y la cantidad de regalos había alcanzado una cifra tan aterradora. Después de ver la situación en la transmisión en vivo, Gal Gadot abrió Twitter y otras plataformas importantes de internet. Esto se debió a que cada uno de los ejercicios de John era extremadamente popular en internet. Básicamente, podría dominar las búsquedas populares en todas las plataformas. Además, había muchas publicaciones sobre los ejercicios de John en internet. Por lo tanto, Gal Gadot quería ver cómo se discutía en internet este ejercicio. Abrió todas las plataformas principales. Las 5 búsquedas principales en todas las plataformas principales estaban relacionadas con el simulacro de fuga de la prisión de John. Impactante. El primer día del encarcelamiento de John, los delincuentes lo bloquearon en el baño. Lo que sucedió a continuación te dejará boquiabierto. Durante el simulacro de fuga de la prisión, cara cortada se arrodilló frente a John. ¿Es esto una distorsión de la naturaleza humana o una pérdida de la moralidad? Una discusión racional. Tres minutos en el baño. ¿Qué les hizo exactamente John a estos criminales? Había muchas publicaciones en internet. Pero el contenido era básicamente el mismo. Era básicamente lo que había sucedido en la prisión. Escarface, quien todos pensaban que iba a tomar vuelo con John, de repente se arrodilló frente a John. Esto se convirtió en una noticia muy explosiva. Aparte de Gal Gadot, los otros medios de comunicación no pudieron obtener noticias sobre el simulacro de fuga de la prisión de inmediato. Capítulo 207. El escape comienza mañana, pero la probabilidad no es alta. Por lo tanto, muchos medios de comunicación vigilaban la transmisión en vivo oficial de Gal Gadot. Tan pronto como hubiera noticias de última hora en la transmisión en vivo, las publicarían inmediatamente en sus sitios web. De esta manera, todavía podrían obtener algo de tráfico. No fue una exageración decir que estos pocos ejercicios de John habían alimentado a muchos medios de comunicación. En la celda de la prisión, Escarface todavía estaba arrodillado en el suelo y masajeaba las piernas de John. Los otros criminales no emitieron ningún sonido cuando vieron esta escena. Ahora, su líder ya había reconocido a John como su jefe. Y solo podían reconocer a John como su jefe también. Pronto, llegó el momento de apagar las luces. Después de apagar las luces, habría guardias de la prisión controlándolos. Todos los criminales tenían que irse a la cama. Si un criminal no se dormía después de apagar la luz, lo atrapaban. Serían castigados. Por lo tanto, Escarface regresó respetuosamente a su cama. Jefe, ¿vas a cubrir este Escarface en prisión? Después de que cara cortada regresó, Brown Williams, que estaba en la litera superior, bajó y le preguntó a John en voz baja. Realmente no podía soportar la altitud de Escarface. Sintió que esta persona no tenía dignidad. Lo respaldaré por el momento, porque podemos usarlo cuando salgamos de prisión. John respondió. Ahora, ya había comenzado a preparar su propio plan de escape. Y este hombre con la cara llena de cicatrices podría usarse como una pieza de ajedrez en el proceso de su escape. Escarface podría jugar un gran papel. Entiendo. Brown Williams asintió con la cabeza cuando escuchó eso. Luego volvió a su cama. Después de apagar las luces. Brown Williams no podía conciliar el sueño por mucho que lo intentaba. Después de todo, esta era la primera vez que dormía en una prisión. Aunque sabía que esto era solo un simulacro y no un encarcelamiento real, todavía se sentía incómodo. John era diferente. No mucho después de apagar las luces, se quedó dormido. John durmió hasta las 6 de la mañana del día siguiente hasta que sonó la campana de la prisión y lo despertó. En prisión, los delincuentes tenían horarios estrictos. Después de despertarse, solo tenían media hora para lavarse y arreglarse. Entonces, después de que sonara la campana, todos los prisioneros tuvieron que darse prisa y levantarse. En el baño. Debido a que John ahora era el jefe del dormitorio 502, su estatus era naturalmente el más alto. Entonces, cuando John y Brown entraron para lavarse, los otros prisioneros salieron para darles espacio. Jefe, ¿cuándo vamos a escapar de la prisión? Brown Williams se lavó los dientes mientras se acercaba a John y le preguntaba. Tenía círculos oscuros debajo de los ojos y sus ojos estaban inyectados en sangre. No durmió en toda la noche. Aunque, como oficial de policía, Brown Williams a menudo se quedaba despierto hasta tarde, era diferente a ahora. En ese momento, después de quedarse despierto hasta tarde, aún podía recuperar el sueño durante el día. Pero ahora, no tuvo la oportunidad de recuperar el sueño. Comenzaremos la operación mañana. John respondió, y luego comenzó a lavarse. Eso es genial. Al escuchar esto, la cara de Brown Williams se iluminó. Sería mejor para él escapar de la prisión lo antes posible. De lo contrario, no podría dormir en el ambiente de la prisión. Probablemente sería mentalmente débil después de unos días. Pronto, los dos terminaron de lavarse y le dieron el baño a los otros criminales. Mientras John hacía la cama, Brown Williams se acercó a John y le preguntó. Jefe, si nos mudamos mañana, ¿no sería demasiado apresurado? Aunque Brown Williams también quería iniciar cuanto antes la operación de fuga. Sin embargo, los dos acababan de ingresar a la prisión ayer. Ni siquiera conocían el ambiente de la prisión. Por lo tanto, sintió que era un poco demasiado rápido. ¿Podría John idear un plan para escapar en tan poco tiempo? Cuanto más rápido operemos, mayores serán las posibilidades de que escapemos. John respondió, pero, ¿puedes pensar en un plan para escapar de la prisión mañana? Brown Williams volvió a preguntar. Este es el momento en que tenemos la mejor oportunidad. Aunque el alcaide no les dijo a los prisioneros ni a los guardias de la prisión sobre nuestro simulacro esta vez. Pero los guardias de la prisión pueden entender la información del exterior, por lo que tienen cierta comprensión de los ladrones en nuestro simulacro. Deben saber que estamos aquí para el simulacro de fuga de la prisión, por lo que los guardias de la prisión definitivamente nos prestarán atención. Anteriormente, el director dijo que tenemos que permanecer en la prisión durante al menos tres días antes de que podamos rendirnos. Por lo tanto, supongo que el alcaide cree inconscientemente que no tenemos ninguna posibilidad de escapar en estos tres días. Dado que el alcaide piensa así, los guardias de la prisión naturalmente también lo pensarán. Por lo tanto, no deberían estar demasiado atentos durante los primeros tres días. Pero a medida que pase el tiempo, los guardias de la prisión definitivamente sabrán que gradualmente hemos entendido la prisión. Por lo tanto, su vigilancia será mayor. En ese momento, será muy difícil para nosotros llevar a cabo el plan de escape nuevamente. Entonces, aunque ahora es un poco apresurado, el mejor momento para que escapemos es precisamente dentro de los primeros tres días. Jon explicó lentamente. De hecho, si tuvieran que idear un plan de escape perfecto hoy, Jon no estaba absolutamente seguro. Sin embargo, tenían que escapar lo antes posible. Ya veo. Si empezamos a escapar mañana, ¿cuáles son nuestras posibilidades de éxito? Después de escuchar la explicación de Jon, Brown Williams finalmente entendió la situación actual. Tenía curiosidad por la confianza que tenía Jon. Alrededor de un 50% de probabilidad. No tengo mucha confianza, pero solo puedo intentarlo. Si el escape falla mañana, entonces solo podemos retirarnos del simulacro. Porque una vez que la fuga falle, los guardias de la prisión definitivamente nos vigilarán de cerca. En ese momento, la posibilidad de escapar es básicamente cero. Jon dijo lentamente. No tenía un plan perfecto para la fuga de mañana. Por lo tanto, no tenía mucha confianza. Esta fue también la decisión más incierta que había tomado desde que participó en el simulacro. Sin embargo, el sistema no requería que él ganara. Por lo tanto, incluso si no estaba seguro, tenía que intentarlo. De lo contrario, los guardias de la prisión se volverían más vigilantes después de unos días. Entonces, sería muy difícil para ellos lanzar una operación de escape. Capítulo 208. Nuevo problema. Cuando todos en el dormitorio terminaron de lavarse, Jon y Brown Williams llevaron a los criminales del dormitorio 502 a la cantina para desayunar. El desayuno en la prisión era muy sencillo. Solo había arroz y encurtidos. Jon y los demás encontraron un asiento y se sentaron a comer. ¿No son estos dos tipos nuevos? Scar, escuché que fue asignado a tu dormitorio. ¿Cómo es? ¿Está hecho? Si no, no nos importa ayudarte. Mientras Jon y los demás comían, algunas personas se acercaron. Estas personas se veían feroces y tenían un cuerpo fuerte. Era obvio que no eran fáciles de provocar. Dragón negro, te diré lo que debes hacer. Ten cuidado cuando hables con mi jefe. De lo contrario, te patearé el culo. Jon aún tenía que hablar, Scarface ya había abierto la boca con ira. Después de escuchar las palabras de Scarface, las pocas personas que vinieron a buscar problemas quedaron atónitas. ¿Qué está pasando? ¿No era este el recién llegado que acababa de entrar ayer? ¿Cómo se convirtió en el jefe de Scarface? ¿Cara cortada? ¿Estás loco? ¿Estos dos mocosos son tus jefes? Preguntó un hombre con un tatuaje en la cabeza. Como ex jefe del dormitorio 502, Scarface también fue uno de los tiranos de la prisión. Sin embargo, su estado era muy bajo. Por lo tanto, después de escuchar las palabras de Scarface, algunos de ellos estaban un poco enojados. Te dije que tuvieras cuidado cuando hablas. No lo llames mocoso. Este es mi jefe. ¿No lo tienes claro? En este momento, Scarface también fue muy inflexible. En el pasado, cuando se enfrentó a estas personas, estaba extremadamente temeroso. Si siempre evitaba el conflicto con ellos. Pero ahora era diferente. Ahora tenía el apoyo de Hon. ¿Qué había que temer? Cara cortada, te di cara, ¿verdad? ¿Te atreves a hablarme así? ¿Crees que te mataré? El hombre tatuado vio a cara cortada hablándole en ese tono, así que lo agarró del cuello y dijo con fiereza. Justo después de que el hombre terminó de hablar. De repente, su rostro se torció y un grito incontrolable salió de su boca. En ese momento, Hon ya se había puesto de pie. Su mano sostenía la muñeca del hombre tatuado. La expresión de Hon era tranquila. No parecía usar mucha fuerza, pero ya había provocado que el hombre tatuado soltara su mano de dolor. ¿Por qué sigues ahí parado? Date prisa y quita su mano de mí. El hombre tatuado tenía tanto dolor que no podía soportarlo más. Rápidamente gritó a sus subordinados. Algunas personas dieron un paso adelante al escuchar esto. Al ver esto, Brown Williams no se movió. Sabía que tratar con estos criminales era fácil para Hon. Hon movió su cuerpo y evitó los ataques de estas personas. Luego, continuó usando más fuerza. El hombre tatuado que fue atrapado por él instantáneamente palideció y sus labios temblaron. Fue demasiado doloroso. No podía soportarlo más. ¿Qué estás haciendo? Ponte en el suelo. La conmoción naturalmente atrajo la atención del guardia de la prisión en la entrada de la cantina. El guardia de la prisión se acercó rápidamente y sacó su bastón. Las pocas personas que vinieron a buscar problemas se agacharon obedientemente. Después de todo, incluso los tiranos de la prisión tenían el bastón del guardia de la prisión. Hon miró al hombre tatuado y soltó su mano. Sin embargo, no se cubrió la cabeza y se agachó. En cambio, se sentó en un taburete y comenzó a comer. En este momento, el hombre tatuado tenía tanto dolor que un sudor frío brotaba de su frente. Aspiró una bocanada de aire frío. Los veo peleando en la cantina, ¿quieren que los encierren? El guardia de la prisión se acercó y gritó fríamente a las pocas personas. No, no, oficial, no estamos peleando, solo estamos jugando. El hombre tatuado se cubrió la muñeca y forzó una sonrisa. Naturalmente, no admitiría que estaba peleando. Después de todo, ellos fueron los que lo provocaron primero. Incluso si fueran ellos los que fueran golpeados, todavía estarían encerrados. Si no quieren que los encierren, será mejor que todos se comporten. Dijo el guardia de la prisión con frialdad otra vez, luego se dio la vuelta y se fue. Como el asunto no era grave, el guardia de la prisión solo dio una advertencia. Niño, solo espera. El asunto de hoy no terminará. Después de que el guardia de la prisión se fue, el hombre tatuado miró a Hon y le advirtió con ferocidad. Aunque ya había visto lo poderoso que era Hon, como matón de la prisión, no podía soportarlo. Tenía que vengarse. Ante su amenaza, Hon no dijo nada. Ni siquiera levantó la cabeza y siguió comiendo. Después de que unos pocos se fueron, cara cortada le dijo a Hon. Jefe, entre estas personas, el líder se llama Dragón Negro. Es una persona poderosa en nuestro distrito sur. Escuché que antes de que entrara, era un traficante de armas despiadado. Ha estado en prisión durante cinco o seis años. Es poderoso, y es alguien que se venga. Jefe, hay que tener cuidado. Después de todo, este hombre no solo tiene muchos subordinados, sino que también le gusta jugar sucio. Es difícil protegerse de él. Scarface le dijo a Hon algo de información sobre Black Dragon. Ya había ofendido a Black Dragon por Hon. Ahora, Hon era su patrocinador. ¿Venganza? Hon sonrió con indiferencia. Naturalmente, podía decir que no intimidó a Black Dragon y los demás. Después de todo, esta prisión estaba llena de criminales viciosos. No había mucha gente como Scarface que fuera débil. Sin embargo, estaba bien si no lo molestaban. Si se atrevían a venir a molestarlo de nuevo, a Hon no le importaba darles una lección y una buena paliza. Después de todo, Hon iba a hacer un plan para escapar de la prisión hoy. Esto era lo más importante. No quería ser molestado cuando estaba haciendo un plan. Por cierto, Scar, ¿cuánto tiempo llevas en prisión? Hon de repente miró a Scarface y preguntó. Scarface estaba un poco atónito y dijo. Jefe, he estado aquí durante casi diez años. Al escuchar eso, Hon asintió lentamente. Diez años. Parecía que Scarface había cometido un crimen bastante grande. Entonces, deberías estar muy familiarizado con esta prisión, ¿verdad? Después de la cena, déjame echar un vistazo a la prisión. Hon dijo. Todos los presos en la prisión tenían que trabajar en la fábrica. Los presos tenían que trabajar ocho horas diarias entre semana, el sábado y el domingo eran su día libre. Durante los fines de semana, aunque los presos seguían estrictamente el horario de la prisión, tenían algo de tiempo libre para moverse. Por lo tanto, después del desayuno, Hon y los demás podían pasear por el área de las celdas de la prisión. Vale jefe. Después del desayuno, te llevaré a dar un paseo por la prisión. Scarface rápidamente estuvo de acuerdo. No pensó mucho en Hon deambulando por el área de la prisión. La mayoría de los delincuentes optaron por comprender su entorno cuando ingresaron por primera vez a la prisión. Capítulo 209. Cuarto de confinamiento solitario. En la sala de vigilancia, Hon y los demás estaban comiendo en la cantina. Una vez más, Hon estaba molesto por los prisioneros. Naturalmente, Gal Gadot y los demás lo vieron a través del monitoreo. Gal Gadot, que ya se había relajado, no pudo evitar volver a ponerse nerviosa. Efectivamente, la vida en prisión no podía ser pacífica. Sin mencionar que Hon era nuevo en la prisión, había todo tipo de problemas esperándolo. Acababa de resolver el problema en su propio dormitorio ayer, y ahora había un nuevo problema. Si esto continuara, no sería una solución. Y el nuevo problema de hoy parecía ser más difícil de manejar que Cara Cortada y los demás. Hubo dos camarógrafos que participaron en la transmisión en vivo con Gal Gadot. Por ello, esta transmisión en vivo se llevó a cabo durante todo el día las 24 horas. La transmisión en vivo no se había interrumpido desde que comenzó ayer. Eran las 8 de la mañana y todavía era temprano. Las personas que habían salido de la sala de transmisión en vivo la noche anterior aún no habían regresado. Actualmente, solo había unos 10 millones de espectadores en la transmisión en vivo. Y estos espectadores también estaban discutiendo el encuentro de Hon. Parece que no será fácil para Hon superar este simulacro en silencio. Ayer resolvió un problema y ahora hay un problema nuevo. Después de todo, esto es una prisión. Es normal que los novatos se metan en problemas. No hay necesidad de hacer un gran problema de esto. Parece que las personas que vinieron a buscar problemas hoy son más fuertes que Scarface. Después de todo, Scarface ni siquiera está en sus ojos. Inicialmente pensé que Scarface era una persona despiadada, pero nunca esperé que fuera tan cobarde. No es de extrañar que los demás lo menospreciaran. Pero mirando la situación actual, probablemente Hon no tenga tiempo para pensar en cómo escapar de la prisión. Lidiar con estos problemas es una tarea ardua. Jaja, te lo dije, Hon no puede ganar. ¿Ustedes fanáticos sin cerebro todavía estaban tratando de encontrar una excusa para Hon? Oh, Dios mío, los que odian están aquí de nuevo. Están mostrando su estupidez otra vez. No te molestes con estos payasos. Solo deja que descarguen sus celos. No puede ser. No puede ser que todavía haya gente que piense que Hon puede escapar con éxito de la prisión, ¿verdad? Eso es suficiente. La última vez, los haters dijeron que Hon no podía escapar de la ciudad, ¿verdad? Al final, todavía logró escapar. ¿Qué tal eso, montón de monos, idiotas estúpidos? Pero pase lo que pase, el simulacro de fuga de la prisión no es como el simulacro de robo a un banco. El simulacro de fuga de la prisión es mucho más difícil. Espero que Hon pueda durar unos días más. Aunque la cantidad de espectadores en la transmisión en vivo fue mucho menor que en su punto máximo, todavía hubo mucha discusión. En este momento, la mayoría de los espectadores ya pensaban que Hon no podría escapar con éxito. Después de todo, la situación actual no parecía optimista porque alguien estaba buscando problemas. Incluso si no fuera el caso, algunas personas pensaron que era poco probable que Hon pudiera escapar con éxito. Después de todo, la prisión de la montaña Haga era conocida en todo el mundo por su seguridad. En las últimas décadas, no había habido un escape exitoso. Sin mencionar que todavía había personas que seguían molestando a Hon, tratar con estas personas podría hacer que Hon desperdiciara su energía. En tales circunstancias, estaría distraído planeando la fuga de la prisión. Fue demasiado difícil. Gal Gadot, naturalmente, sabía la situación que enfrentaba Hon. Como amante de Hon, Hon, naturalmente esperaba que Hon pudiera ganar el ejercicio. Pero la situación actual era muy dura. El principal problema de Hon era que los prisioneros no lo dejarían ir fácilmente ya que era nuevo en la prisión. Solo resolviendo estos problemas podría tener el tiempo y la energía para planear una fuga de la prisión. Esto fue algo muy difícil de hacer. En ese momento, Hon y los demás habían terminado de comer. Bajo la guía de escarface, comenzaron a caminar por el área de la celda de la prisión. En esta prisión, el rango de movimiento de los prisioneros era mucho mayor de lo que Hon había imaginado. Las instalaciones de protección aquí eran muy buenas. Fue extremadamente difícil escapar de la prisión. Después de caminar por la prisión durante casi una hora, Hon miró a lo lejos una casa antigua. Este era un edificio de ocho pisos. Las paredes estaban un poco moteadas y la pintura de las paredes estaba descolorida. En comparación con el área de la prisión, la mayoría de los edificios que habían sido renovados parecían particularmente deteriorados. Ese es el lugar que era el lugar prohibido para nosotros. También es el lugar donde los prisioneros no quieren ir, porque esa es la sala de confinamiento solitario. Me han encerrado un par de veces porque cometí un error. Había todos los cubículos pequeños donde la luz del sol no se podía ver en el interior. Ni siquiera pude hacer nada. Era tan silencioso que incluso podía escuchar mi propia respiración. Estaría bien si uno estuviera encerrado por dos o tres días. Durante este período de tiempo, una persona común aún podría soportarlo. Pero si estuvieran encerrados durante diez o medio mes, sería una tortura brutal para su mente. Al ver que la mirada de Hon estaba fija en esa vieja casa, Scarface tomó la iniciativa de hablar sin esperar a que Hon preguntara. Después de todo, incluso si no lo dijo, Hon debería haber preguntado de todos modos. Tomando la iniciativa de hablar, se podría considerar que tiene cierta perspicacia. Cuando habló de la sala de confinamiento, Scarface se asustó. Parecía que la sala de reclusión le había dejado un profundo impacto psicológico. ¿Es solo el confinamiento, es tan grave como dices? Claro, no es nadie con quien hablar en la sala de confinamiento, pero no tienes que trabajar. Es una habitación individual, y alguien te entregará comida. ¿No es muy cómodo? Brown Williams no pudo evitar preguntar después de escuchar las palabras de Scarface. Debido a que nunca antes había estado confinado, Brown Williams, naturalmente, no podía entender el dolor de estar confinado. No sabes nada. Sí, no tienes que trabajar cuando estás encerrado allí. Sin embargo, el trabajo en la prisión es obligatorio. Si trabaja menos del período objetivo, se registrará. Después de salir de la sala de confinamiento, tienes que compensarlo. Scarface miró a Brown Williams y dijo. Brown Williams no esperaba que existiera tal regla. Parecía que el encierro no era tan cómodo como pensaba. No debería haber muchos prisioneros en esta sala de confinamiento, ¿verdad? La mirada de John nunca abandonó el edificio de la sala de confinamiento. Cuando miró a su alrededor, preguntó casualmente. Después de todo, el confinamiento solitario era una forma de castigo. Y los presos tenían más miedo al castigo. Por lo tanto, básicamente no romperían las reglas. En ese caso, no debería haber demasiados prisioneros en la sala de aislamiento. Capítulo 210. Intenta entrar en la sala de confinamiento. De hecho, no hay muchos. Sin embargo, en un lugar como una prisión, siempre habrá gente que cause problemas. Por lo tanto, a menudo habrá personas encerradas. En circunstancias normales, habrá algunas personas en la sala de aislamiento todos los días. Si hay una pelea a gran escala, es muy probable que la sala de confinamiento esté llena de gente. Cara cortada respondió. Aunque no sabía qué estaba tratando de hacer John al hacer estas preguntas, todavía quería explicárselo a John. ¿Cuál es la situación en la sala de confinamiento? ¿Hay muchas cámaras dentro? ¿Cuántos guardias hay? John preguntó lentamente. Al escuchar esto, cara cortada se confundió. Trajo a John y Brown durante casi una hora. John no estaba interesado en otros lugares, pero estaba extremadamente interesado en este edificio de salas de confinamiento. Hizo que Scarface pensara que John no era una persona de buen comportamiento. Después de todo, ¿cómo podría una persona de buen comportamiento estar interesada en un lugar que castiga a los criminales? La única posibilidad era que John supiera que causaría problemas en prisión en el futuro, por lo que pensó que John estaría encerrado en la sala de confinamiento. Por eso John quería saber acerca de la sala de confinamiento por adelantado. El edificio son todas habitaciones separadas, por lo que todas las habitaciones estaban cerradas. Toda la sala de confinamiento tiene sólo unos pocos metros cuadrados y hay baños en cada habitación. También hay una cama y un tabulete. Aparte de eso, no hay nada más. No hay cámaras en la habitación, pero hay cámaras en el hueco de la escalera. En cuanto a los guardias de la prisión, hay uno en cada piso. Scarface le contó a John todo lo que sabía sobre la sala de confinamiento. John asintió. Según Scarface, la seguridad en la sala de confinamiento no era tan estricta como había imaginado. En cambio, se aflojó mucho. Probablemente sintieron que después de que el prisionero fue encerrado en la sala de confinamiento, no había posibilidad de escapar. Y en la sala de confinamiento era fácil entender por qué no había cámaras. Después de todo, había un baño en la sala de confinamiento. No importa qué, no pudieron instalar cámaras y observaron a los prisioneros para hacer sus necesidades, ¿verdad? Eso sería demasiado. Jefe, ¿cuál es su plan? En ese momento, Brown Williams se acercó a John y le preguntó en voz baja. Sabía que John no estaría interesado en la sala de confinamiento sin motivo alguno. Sólo podía significar una cosa. John se estaba preparando para escapar. La razón por la que estaba interesado en la sala de confinamiento era que había incluido este edificio en su plan. Necesitamos entrar a la sala de confinamiento. John respondió lentamente. Este edificio de la sala de confinamiento estaba relativamente cerca de los muros de la prisión, y los guardias no eran tan estrictos. La sala de confinamiento podría ser un buen lugar para que escapen. Sin embargo, si quisieran escapar de la sala de encierro, lo más difícil sería cómo escapar de los cubículos individuales. Después de todo, cada habitación de confinamiento tenía una cerradura. Entonces, sin duda era seguro. Cualquiera que no tuviera la llave no podía abrir la cerradura. Sin embargo, John era diferente. Después del último ejercicio, su habilidad piadosa para forzar cerraduras había sido mejorada a intermedia. Ahora, incluso podría abrir la caja fuerte de un banco. Sin mencionar la sala de confinamiento de la prisión. Por lo tanto, el mayor problema de escapar de la sala de aislamiento. Para John, no fue un problema en absoluto. Mientras pudiera entrar en la sala de confinamiento, naturalmente, John tendría una forma de salir. Después de escuchar las palabras de John, Brown Williams asintió. Luego, miró a Scarface y preguntó. ¿Scarface, bajo qué circunstancias se colocaría a un prisionero en aislamiento? Las situaciones más comunes son peleas, provocar a los guardias de la prisión y esconder contrabando. Todos ellos serán colocados en aislamiento. Pero no te preocupes, mientras esté aquí, haré todo lo posible para evitar que te castiguen. Pase lo que pase, he estado aquí por casi 10 años. Conozco bien las reglas de la prisión. Al escuchar las palabras de Brown, Scarface prometió rápidamente. Pensó que Brown estaba preguntando por qué quería saber las reglas de la prisión. Pero no sabía que John quería entrar en la sala de confinamiento por su propia voluntad. ¿Lucha? John murmuró estas palabras, luego miró a cara cortada y lentamente dijo. Cara cortada, ahora llévanos con las personas que intentaban provocarnos. ¿Qué? Al escuchar esto, la cara de Scarface estaba llena de signos de interrogación. Incluso sospechó que había oído mal. ¿John realmente tomó la iniciativa de buscar al dragón negro? Jefe, ¿por qué está buscando al dragón negro? Scarface miró a John con una expresión extremadamente sorprendida. En este momento, se preguntó si John no había entendido sus palabras. ¿No acaba de decirlo? Estaría encerrado en una sala de confinamiento si se involucrara en una pelea. Solo mencionó la consecuencia antes, pero ¿por qué John todavía quería buscar a Black Dragon? Nadie se ha atrevido a causarme problemas. Dado que este dragón negro ha venido a mí, le enseñaré una lección. Los labios de John se curvaron en una fría sonrisa. Parecía que John iba a buscar al dragón negro para descargar su ira sobre él. John no pudo decirle su verdadero propósito a Scarface. A pesar de que Scarface parecía muy leal a John en este momento. Pero con su personalidad, después de saber que John iba a escapar de la prisión, lo más probable es que traicionaría a John. Aunque la mayoría de los guardias de la prisión sabían que John estaba participando en el simulacro de fuga de la prisión. Sin embargo, si los guardias de la prisión supieran que se metió en la sala de confinamiento para escapar de la prisión, definitivamente aumentarían la defensa de la sala de confinamiento. En ese momento, sería difícil para él escapar de la prisión. Jefe, sé que no puedes soportar esta ira, pero si peleas con Black Dragon ahora, los guardias de la prisión te encontrarán. En ese momento, es muy probable que estés encerrado en la sala de confinamiento. Ese lugar no es un lugar para que la gente se quede. Scarface miró a John y dijo, queriendo disuadirlo. No digas tonterías. Mi jefe te pidió que lideraras el camino, para que tú puedas liderar el camino. No es asunto tuyo. Al ver la vacilación de Scarface, Brown Williams dijo con impaciencia. Bien bien. Te llevaré allí ahora. Cara cortada respondió rápidamente. Ya había dejado muy claras sus palabras, pero las actitudes de John y Brown Williams eran muy claras. Querían encontrar problemas con Black Dragon. En realidad, Scarface también quería darle una lección a Black Dragon. Era solo que no tenía la habilidad. Si realmente fuera a provocar a Black Dragon, Black Dragon y sus hombres lo golpearían. Y ahora, dado que John quería tomar un vuelo con Black Dragon, era algo bueno para Scarface. La razón por la que lo explicó tan claro, fue porque tenía miedo de que cuando John saliera después de estar encerrado en la sala de confinamiento, lo culparan por no dejar las cosas claras. Entonces, lo golpearían, y eso sería miserable. Sin embargo, ahora que lo había explicado varias veces, John todavía quería causarle problemas al dragón negro. Scarface ya no estaba preocupado. Capítulo 211. Provocación, choque. Scarface los llevó a los dos a un pequeño campo de fútbol. Conocía los hábitos de Black Dragon. Cuando estaba libre, llamaba a un grupo de personas para jugar al fútbol en el campo de fútbol. Cuando llegaron al pequeño campo de fútbol, vieron a Black Dragon y los demás. Black Dragon estaba corriendo en el campo de fútbol. Se quitó la camisa, esa era una larga cicatriz en su espalda. Parecía una cicatriz de cuchillo. Esta cicatriz de cuchillo era más larga y más feroz que la cicatriz de Scarface. John llegó a la periferia del campo de fútbol, pero no entró. En cambio, se quedó allí con calma. En este momento, el dragón negro también vio a John y no pudo evitar quedarse atónito. No esperaba que John viniera aquí. El incidente durante el desayuno en la cantina siempre había hecho que el dragón negro guardara rencor. Originalmente quería buscar a John después de que terminara de jugar al fútbol. No esperaba que John viniera a él. Entonces, Black Dragon se burló y levantó el pie. Iba a disparar, pero no pateó el balón a la portería de fútbol. En cambio, apuntó a John. Wosh. Después de una fuerte patada, la pelota voló rápidamente hacia John. John lo atrapó fácilmente y pisó el balón con un pie. Mocoso, patea la pelota. Al ver a John recibir el balón, el dragón negro no pudo evitar fruncir el ceño. Su idea de usar el balón para atacar a John no funcionó. Pero ahora, había muchos guardias de la prisión montando guardia alrededor del campo de fútbol. No podía tomar la iniciativa de provocar a John bajo la atenta mirada de estos guardias de la prisión. Después de todo, se podría decir que usar el balón para atacar es un error. Pero si usaba el puño, los guardias de la prisión lo atraparían. Al escuchar a Black Dragon, John no se movió. Uno de sus pies seguía pisando el balón. Miró al dragón negro y no tenía intención de devolver el balón. ¿Eh? Al ver esto, Black Dragon frunció el ceño con ira. Ahora finalmente entendió que John vino aquí con un propósito. John venía por él. Black Dragon no esperaba que John viniera frente a él y trató de pelear. Tenía agallas. Hermano mayor, este chico definitivamente está aquí para hacer una escena. Las otras personas que estaban jugando al fútbol en el campo llegaron al lado de Black Dragon cuando vieron esta escena. Uno de los subordinados miró a John y le dijo a Black Dragon. Aún no hemos ido a buscarlo, pero se entrega a nosotros. Es bastante valiente, ¿no? Básicamente, nadie en el distrito sur de la prisión de la montaña haga se atrevió a provocar a este grupo de personas. No había mucha gente como John que tomara la iniciativa de buscar problemas. Este chico es demasiado arrogante, pero creo que no es fácil tratar con él. No sabemos qué había hecho antes de entrar. Otro subordinado también dijo. Dragón negro no respondió. Siguió mirando a John. También sintió que John no era fácil de tratar. Y esta mañana, John tomó su muñeca con una fuerza muy fuerte, sabía que John no era una persona común. En este momento. Wash. Se escuchó otro sonido que perforaba el aire. Fue John quien pateó la pelota de fútbol hacia Black Dragon. La pelota de fútbol voló rápidamente por el aire. Se estrelló directamente contra la cabeza del dragón negro. Black Dragon quería esquivar, pero no lo hizo a tiempo porque la pelota de fútbol era demasiado rápida. Fue casi el doble de rápido que cuando lo pateó. Casi en el momento en que vio moverse el pie de John, la pelota de fútbol llegó a la cabeza del dragón negro en el momento siguiente. Estallido. Con un sonido amortiguado, la pelota de fútbol golpeó la cara del dragón negro. De repente, un dolor agudo salió de su rostro. Black Dragon sintió como si tuviera una conmoción cerebral y su rostro ardía de dolor. Especialmente el puente de su nariz, que parecía estar roto. Parecía haber líquido saliendo de sus fosas nasales. Lo limpió. Era sangre. En este momento, la cara de Black Dragon era extremadamente viciosa. ¿Te atreves a pegarme? Ve, mátalo. Dragón negro rugió. Llevaba bastante tiempo en prisión, y John fue la primera persona que se atrevió a hacerle esto. Ahora, independientemente de si John era fácil de tratar o no, tenía que pelear con John. De lo contrario, su poder y posición en la jerarquía penitenciaria se verían afectados. A pesar de que los guardias de la prisión todavía estaban alrededor, Black Dragon no pudo contenerse más. Algunas personas caminaron hacia a John agresivamente. Pos, pos, ¿por qué no corremos ahora? Cuando Scarface vio a estas personas caminando, estaba aterrorizado. Después de todo, estos subordinados de Black Dragon no eran tan débiles como sus propios subordinados. Scarface no tenía mucha confianza en que John se enfrentara a los hombres de Black Dragon. En la sala de vigilancia. Debido a que había muchos monitores en el campo de fútbol, en el momento en que apareció John en los monitores, Livestream también pudo verlo. Al ver que John había tomado la iniciativa de provocar a este grupo de personas, Gal Gadot se sintió extremadamente nerviosa. No sabía por qué John había tomado la iniciativa de provocarlos. Además, podía decir que Black Dragon y sus subordinados eran muy duros. ¿Podrían John y Brown lidiar con ellos? En la transmisión en vivo. FCK, ¿Qué vi? ¿John realmente provocó a estos matones de la prisión? ¿Cómo se atreve? Realmente no entiendo por qué John se atrevió a provocarlos. No sabe que es difícil tratar con estas personas. ¿Estás ciego? ¿No viste que la otra parte usó la pelota para atacar primero a John? John solo recibió represalias. Jeje, la otra parte no le causó ningún daño a John. Es culpa de John por herir a la otra parte. ¿Qué tipo de lógica es esa? ¿Cómo no es culpable por qué John no resultó herido a pesar de que atacó a John? Entonces, ¿qué tal si te apuñalo en el pecho, pero estaré bien porque no mueras? ¿Está bien? Jaja, buena lógica. Realmente hay más y más cosas con daños cerebrales. Sin embargo, todavía no entiendo por qué John haría esto frente a los guardias de la prisión. Aunque el tirano de la prisión tuvo la culpa en este asunto, aún podía encontrar una excusa diciendo que apuntó en la dirección equivocada. Pero si John contraataca, esa no es manera de que John se salga con la suya. Además, mirando las acciones de estas personas, no les importa si los guardias de la prisión estaban cerca. Solo quieren darle una lección a John. Supongo que John quería desahogar su ira. Pensó que como los guardias de la prisión estaban aquí, estas personas no se atreverían a hacerle nada, pero no esperaba que a estas personas no les importaran los guardias en absoluto. Si ese es el caso, estas personas parecían difíciles de tratar. John probablemente sería enviado fuera de la prisión en una ambulancia. Capítulo 212. La fuerza de John John ha terminado. Todas estas personas se ven extremadamente fuertes y feroces. Escarface no se puede comparar con ellos en absoluto. Todo se debe a que John es una persona muy inteligente. Pero por sus acciones esta vez, se puede ver que está completamente descerebrado. Así es, él no parece entender su propósito principal en absoluto. Se supone que para escapar de la prisión, no es para pelearse con estos matones de la prisión. Qué increíble acto de estupidez, y fue realizado por el llamado ladrón más fuerte de la historia. Creo que debería ser porque John sintió que no había esperanza de escapar de la prisión y quería experimentar la sensación de pelear en la prisión. Por eso provocó a esta gente. Jerje, no se preocupen. He visto todos los ejercicios de John. Cada decisión que tomó fue para acercarse un paso más a la victoria. Sí, ya que John se atreve a provocar a este grupo de personas, significa que tiene confianza. ¿Qué confianza? ¿Usando su pequeño cuerpo para lidiar con estos tipos grandes? Un solo golpe de estos tipos pulidos sería suficiente para que John se tumbara en el suelo y se desmayara. Jerje, anoche cuando John y Scarface estaban atrapados en el baño, estos haters dijeron lo mismo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Scarface se arrodilló y masajeó las piernas de John. No te pongas en los zapatos de John. Ustedes son débiles, solo están celosos de que John sea sobresaliente. ¿Es tan difícil admitir que los demás son sobresalientes? Admito que John es muy fuerte, pero por lo que parece, John y estas personas obviamente no tienen el mismo nivel de fuerza. Si John aún pudiera ganar en tales circunstancias, sería un milagro. ¿Milagro? ¿Desde que John se unió al simulacro, no ha creado ya muchos milagros? Jerje, el llamado milagro fue regular después de que fue revelado. Ahora que John y Brown se enfrentan a tanta gente, realmente no sé cómo ganarán. Este tipo de comentario idiota viene de nuevo. No puedes verlos ganar la pelea porque solo porque tu coeficiente intelectual no es bueno, no significa que John no puede ganar. Dios mío, al ver que John estaba en problemas, todo tipo de personas malvadas saltan y comentan. De todos modos, creo en John. Jaja, si no salen ahora, cuando John golpee a todos, no tendrán la oportunidad de avergonzar a John. Pero ahora que están tan salados, si las cosas salen de otra manera, ¿no parecerán payasos? Ya no les importa, porque les han dado bofetadas muchas veces. Sus caras probablemente ya estén entumecidas. Jaja, Lmao. El público discutía locamente. Vieron a John enfrentarse directamente a Black Dragon y los demás. La mayoría de la audiencia pensó que John no tenía cerebro. Después de todo, Black Dragon y los demás no parecían ser fáciles de tratar. Bajo tales circunstancias, John todavía quería provocarlos. Esto era algo que la audiencia no esperaba. Especialmente algunos de los que odian, ya querían ver a John hacer el ridículo. Anteriormente, ya habían comentado que no creían que ganara John. Al final, John los abofeteó en la cara cada vez. Y en ese momento, ya eran las 9.50 de la mañana. La popularidad de la transmisión en vivo comenzó a aumentar. Ahora, el número de espectadores había alcanzado los 60 millones. Era obvio que esperaban con ansias el simulacro de fuga de la prisión de John. En el campo de fútbol, Black Dragon y los demás caminaron frente a John. En este momento, las fosas nasales de Black Dragon aún sangraban y el puente de su nariz ya estaba amagullado. Niño, tienes agallas. ¿Te atreves a pegarme con una pelota? Nadie me ha pegado nunca en esta prisión ni fuera de ella. Te lo digo, estás acabado, tú. Black Dragon habló con dureza frente a John. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, John ya había golpeado al dragón negro en la cara. Black Dragon inmediatamente estalló en sudor frío por el dolor. Nunca pensó que John le daría un puñetazo en la cara. Ve, mátalo. Dragón negro rugió. Hablas demasiado. John miró a Black Dragon y dijo, luego golpeó a Black Dragon en el abdomen. Ah. Black Dragon inmediatamente cubrió su abdomen y dobló su cuerpo. Niño, estás cortejando a la muerte. Los subordinados de Black Dragon vieron esto y querían tratar con John. Cuando Brown Williams vio esto, rápidamente vino a ayudar. En cuanto a Scarface, rápidamente se retiró a un lado. Sabía que le era imposible vencer a los subordinados de Black Dragon. Ni siquiera tuvo el coraje de luchar. Además, no quería que lo encerraran en prisión por haber participado en la pelea. Él no participó en esta pelea en absoluto. Si John pudiera lidiar con Black Dragon, también podría usar su poder para intimidar a otros. Si John no pudo derrotar a este grupo de personas, Scarface también podría distanciarse de ellos. Por lo tanto, sin importar quién gane o pierda esta pelea, no lo afectará mucho. Algunos de los subordinados de Black Dragon ya los habían rodeado. Brown Williams detuvo a una persona. Pero John todavía tenía que enfrentarse a algunos más. Sin embargo, con la fuerza actual de John, este grupo de personas no era su rival. Después de derribar a una persona con un solo golpe, el guardia de la prisión finalmente notó la conmoción. Chicos, deténganse ahora mismo. El guardia de la prisión hizo sonar su silbato varias veces, luego gritó y rápidamente corrió con su bastón. Sin embargo, el guardia de la prisión todavía estaba bastante lejos y le tomaría más de 10 segundos atropellarlo. Esta vez fue suficiente para que John la usara. En menos de 10 segundos, John ya había derribado a todas las personas frente a él. Algunos de los hombres de Black Dragon estaban acurrucados en el suelo, gimiendo. Ni siquiera podían ponerse de pie. Por supuesto, John en realidad se estaba conteniendo. Solo les hizo perder temporalmente su capacidad de lucha. Jefe. En ese momento, gritó Brown Williams. Se dio la vuelta y vio que Brown Williams había sido presionado contra el suelo por uno de los hombres de Black Dragon. Como oficial de policía, la capacidad de lucha de Brown Williams no era tan buena como la de Will Smith, pero aún así era bastante buena. Sin embargo, todavía había una brecha entre él y los hombres de Black Dragon. John se acercó y primero golpeó a los hombres de Black Dragon en el abdomen, luego pateó al hombre al suelo. En este punto, Black Dragon y sus hombres fueron derribados por John. No solo había personas de ambos lados de John y Black Dragon, sino que también había otros criminales que se quedaron sin aliento cuando vieron esta escena. Después de todo, en todo el distrito sur, Black Dragon definitivamente era considerado el número uno. Sin embargo, no esperaban que este recién llegado lo derrotara fácilmente. En ese momento, todas las personas miraron a John con miedo en los ojos. Era una persona despiadada. De pie a un lado, Scarface ya estaba extremadamente conmocionado. Las cosas habían salido completamente de sus expectativas. Capítulo 213. John está siendo encerrado. Aunque había pensado que John podría lidiar con el dragón negro, no esperaba que fuera tan fácil. Básicamente, derribó a cada uno de ellos con un solo golpe. Este. Esto era demasiado ridículo. ¿Cómo era tan fuerte? En la sala de vigilancia. Los ojos de Gal Gadot se agrandaron mientras miraba fijamente la figura en el monitor. Nunca había sabido que John fuera tan poderoso. Antes de esto, Gal Gadot esperaba que Brown Williams pudiera ayudar a John en la prisión. Pero mirando la situación ahora. John no necesitaba la ayuda de nadie en absoluto. Se había equivocado desde el principio. Después de ver la fuerza de John, Gal Gadot se sintió completamente aliviada. No solo era inteligente, sino que también peleaba muy bien. Y mucho menos en prisión, podría ser imparable en todos los rincones del mundo. FCK, estoy sorprendido. ¿Qué está pasando en la pantalla? ¿John realmente derrotó a este grupo de feroces criminales? Es increíble. Después de todo, el físico de John es inferior al de su oponente. ¿Cómo podría derrotar a estas personas? No esperaba que John escondiera su fuerza. Siempre pensé que solo es inteligente y no es bueno en combate. No esperaba que fuera tan fuerte también. Oh, Dios mío, ¿qué clase de hombre es este? Es ridículamente fuerte. Vaya, nunca pensé que una transmisión en vivo pudiera hacer que me hierva la sangre. Él derribó a cada uno de ellos. John es increíble. ¿Todos los agentes del FBI son tan increíbles? Estoy impresionado. Creo que necesito corregirte. No es que todos los agentes del FBI sean geniales, solo John lo es. ¿También hay debiluchos entre los agentes del FBI? John es asombroso, John es realmente demasiado asombroso. Su puntería es alta, su coeficiente intelectual es alto, sus habilidades de combate son increíbles y su capacidad de coordinación es increíble. ¿Por qué hay un todoterreno en el mundo? No es todoterreno, todavía hay algunos defectos. El defecto de John es que es demasiado perfecto, lo que hace que la gente se sienta desesperada en comparación con él. No es de extrañar que John todavía se viera tranquilo cuando enfrentó a estos matones de la prisión. Resulta que tiene confianza en su propia fuerza. ¿Cuándo seré tan fuerte como John? Me temo que eso es imposible para ti en esta vida. Oh, claro, ¿dónde están las personas que dijeron que John iba a ser condenado? ¿Los que querían ver a John hacer el ridículo? ¿Por qué no salieron y continuaron fanfarroneando? Esos enemigos también estaban atónitos. No creo que puedas aceptar este resultado. Jaja. Creo que estos enemigos están a punto de morir de ira. Probablemente estén pensando, ¿por qué es tan difícil ver a John hacer el ridículo? Jaja, no hay otra manera. John es así de fuerte. Después de que John mostró su fuerza esta vez, creo que definitivamente logrará escapar de la prisión. Jerje, ¿ya estás presumiendo? Si dijeras que John podría ser un matón de prisión, lo creería. Pero con solo un poco de habilidad, ¿crees que logrará escapar de la prisión? ¿Crees que la prisión de la montaña Haga está hecha de galletas? Él nunca saldrá de esa prisión. Todos, vengan y miren. Los haters están fuera. Jaja, ven a ver los monos. Este grupo de personas, no importa cuán sobresaliente sea John, no quieren admitirlo. Pero John está rompiendo las reglas ahora. Debería estar encerrado. Una vez que esté encerrado, ¿es posible que John escape con éxito de la prisión? No lo creo, pero no estoy seguro. Después de todo, John es demasiado fuerte. Antes de que se conozca el resultado final, solo hablaré de otras cosas y no adivinaré el resultado. Sí, aunque está en confinamiento solitario, con la inteligencia de John, es difícil decir si podrá escapar con éxito. No hagamos conjeturas descabelladas. En la transmisión en vivo, los comentarios surgieron salvajemente. Cuando el público vio que John había derrotado fácilmente a todos los subordinados de Black Dragon. Toda la audiencia explotó en un instante. Nunca habían esperado que John tuviera una energía tan poderosa dentro de él a pesar de tener un cuerpo de tamaño promedio. ¿Había provocado directamente a estos subordinados de Black Dragon? Antes de esto, básicamente toda la audiencia no pensaba muy bien en John. Sin embargo, hubo una reversión final. Este cambio sorprendió a todos. En este momento, la popularidad de la transmisión en vivo comenzó a aumentar rápidamente. Había 100 millones de espectadores en la transmisión en vivo. Algunos espectadores comenzaron a comprar regalos. Estaban comprando regalos para la actuación de John. Las diversas plataformas en línea más importantes también informaron sobre este asunto. John se había ocupado de algunos acosadores de la prisión de Agamontan, y de inmediato se convirtieron en tendencia en todos los sitios web principales. Esta vez, el mundo sabía que John no sólo era superior en táctica, sino también muy fuerte en combate. Él podría ser inteligente y extremadamente fuerte. En la prisión, fuera del campo de fútbol, los guardias de la prisión ya habían tomado el control de la escena. John y Brown Williams se sujetaron la cabeza mientras se ponían en cuclillas en el suelo. Sus rostros estaban muy tranquilos y había algo de emoción en su calma. Después de todo, estaban a punto de entrar en la sala de confinamiento. En este momento, los subordinados de Black Dragon todavía estaban acurrucados en el suelo, gimiendo. Aunque John no puso sus vidas en peligro, el dolor de su cuerpo seguiría doliendo por un tiempo. Muy bueno. Peleando justo después de entrar en la prisión. Parece que no sabes lo suficiente sobre las reglas de la prisión. Ya que ese es el caso, vamos a encerrarte y ver cuán arrogante serás entonces. Llévenlos a los dos a la sala de confinamiento. En este momento, había tres guardias de la prisión parados frente a John y Brown Williams. Había tres guardias de la prisión. El que iba a la cabeza tenía un uniforme ligeramente diferente al de los otros guardias de la prisión. Era el capitán de los guardias de la prisión. John y Brown Williams no dijeron nada cuando escucharon eso. Estar encerrado era su objetivo. Ahora, al ver que su objetivo estaba a punto de lograrse, se llenó de alegría. Los dos siguieron a los guardias de la prisión y caminaron lentamente hacia la sala de confinamiento. En cuanto a Scarface, se escondió lejos de ellos. Tenía miedo de verse implicado. Los pocos de ustedes, levántense rápidamente y vayan a la sala de confinamiento. Ustedes saben cómo causar problemas. Esta vez, me aseguraré de que la pases bien en la sala de confinamiento. El capitán de los guardias de la prisión vio que John y Williams se habían ido lejos. Llegó frente a Black Dragons y dijo con frialdad. Incluso usó su pie para patear a uno de los subordinados de los dragones negros. No quería tratar a estos criminales como trató a John y Brown. Porque sabía por qué John y Brown Williams habían entrado en prisión. En cuanto a Black Dragon y sus hombres, a menudo provocaban problemas en la prisión. Oficial, esta vez no es culpa nuestra. Solo le levanté la pelota a su lado, y él me atacó con la pelota. Incluso golpeaba a la gente. Nosotros también somos víctimas. Black Dragon dijo con una cara miserable. En este momento, había perdido por completo su comportamiento habitual, la sangre brotaba de sus fosas nasales y goteaba sobre su uniforme de prisión. Su rostro estaba ceniciento y su frente estaba cubierta de sudor. Todavía le dolía el abdomen y se veía lastimosamente miserable. Capítulo 214. John encerrado en la sala de confinamiento. Esta vez, no provocó a John y Brown. En cambio, fue golpeado por ellos. Y ahora, todavía está encerrado. Black Dragon se sintió extremadamente agraviado. Nunca antes se había sentido así. Pase lo que pase fuera o dentro de la prisión, vaya donde vaya, todos lo respetan y se brinden ante él. Sin embargo, no esperaba que un recién llegado lo derrotara hoy. Era vergonzoso, agraviado. Corta la mierda. Desde que algunos de ustedes entraron en la prisión, ¿cuántos problemas han causado? Cuando otros ingresan a la prisión, hacen todo lo posible por desempeñarse bien y luchan por una reducción de su sentencia. Sin embargo, han estado rompiendo las reglas como si quisieran quedarse en la prisión para siempre. No es la primera vez que ustedes acosan a los novatos. Esta vez, ¿quieres negarlo? El guardia de la prisión miró a Black Dragon y dijo con frialdad. Después de escuchar las palabras del guardia de la prisión, Black Dragon abrió la boca, pero realmente no pudo refutar. Acosar a los novatos siempre había sido una regla oculta en la prisión. A lo largo de los años, siempre había intimidado a los novatos. Incluso si no había 100 de ellos, todavía había 90 de ellos. Esta era la primera vez que conocía a alguien tan despiadado como Hon. El hecho de que haya sido golpeado por un novato, no significa que no haya intimidado a un novato antes. El dragón negro se tapó la nariz y miró a Hon que estaba lejos. Ya se había acordado de él. Aunque Black Dragon ya había sido testigo de la fuerza de Hon, Black Dragon también era el jefe número uno en la prisión de Agamontan. Hoy, Hon lo había humillado frente a todos. El dragón negro, naturalmente, no lo dejaría pasar. Ahora sabía que Hon era bueno peleando. ¿Y qué? Había muchos de sus hombres en esta prisión. No sería fácil tratar con Hon cuando estuvieran todos reunidos aquí. Sin embargo, Black Dragon no lo sabía. Llevaba medio mes encerrado. Cuando salió de la sala de encierro, no había rastro de Hon en la prisión. En ese momento, las dos personas se habían ido, pero había una leyenda. Una leyenda sobre el uso de un método perfecto para escapar con éxito de la prisión. En este momento, Hon, Brown y Black Dragon fueron enviados a la sala de confinamiento por los guardias de la prisión. Hon y Brown se resistieron. Después de todo, ir a la celda era su objetivo final. Solo en la sala de detención podría planear un mejor escape. Pero el grupo del dragón negro era diferente. Se podría decir que estaban tristes y sus rostros eran miserables. Si golpeaban a Hon durante esta pelea, incluso si fueran encarcelados, aún podrían aceptarlo. Al menos se las arreglarían para darle una lección a Hon. Pero ahora, fueron golpeados por Hon en su lugar. Y luego fueron enviados a confinamiento solitario. En el largo tiempo que habían estado en la prisión, Black Dragon nunca había estado tan malhumorado. Siguiendo a los guardias de la prisión, Hon y Brown Williams entraron al edificio de aislamiento. Hon aprovechó la oportunidad para mirar alrededor. Como era de esperar, el edificio no había sido renovado. El interior estaba tan deteriorado como el exterior. El grupo fue al cuarto piso. Cuando entraron por primera vez al cuarto piso, había una sala de guardia. En ese momento, había un guardia de la prisión leyendo el periódico en la sala de guardia. Custodiar la sala de aislamiento era un trabajo relativamente fácil. Excepto cuando era la hora de las comidas. Entregaron comidas a los prisioneros en la sala de confinamiento y patrullaron y revisaron cada pocas horas. Aparte de eso, no había nada más. Después de todo, había habitaciones separadas, por lo que no tenían que preocuparse por ningún conflicto cuando los prisioneros entrarán en la habitación. Por lo tanto, era más fácil de manejar. Su trabajo también fue relativamente más fácil. Por lo general, cuando estaban relajados, los guardias de la prisión leían libros o periódicos para pasar el tiempo. Estos son los chicos nuevos aquí. Llévalos a la habitación. Después de llevar a Hon y a los demás a la puerta de la sala de guardia, el capitán de los guardias de la prisión miró a los guardias de la prisión en la sala de guardia y dijo. Sí, capitán. El guardia en la sala de guardia miró cuando escucharon la voz. Rápidamente dejaron los periódicos en sus manos y se fueron. Luego, Hon y los demás fueron llevados a salas de confinamiento separadas. Cada uno de ellos tenía una habitación. El capitán de los guardias hizo que alguien separara a Hon y Brown Williams. No querían que sus celdas estuvieran una al lado de la otra. Después de todo, su objetivo era escapar. Que tuvieran éxito o no estaba relacionado con la reputación de toda la prisión. Cada guardia tenía una responsabilidad con él. Separarlos era también para evitar que se comunicaran en las celdas. De esta manera, la dificultad de escapar de la prisión aumentaría. Después de todo, ninguno de los dos podía comunicarse. Al final, Hon fue encerrado en la habitación 10. Deberías conocer a este muchacho en la habitación 10. Su nombre es Hon. No necesito decirte su propósito. Mántenlo vigilado. No dejes que haga nada en la sala de aislamiento. Después de encerrar a todos en la sala de reclusión, el capitán de la guardia de la prisión miró al guardia de la prisión que custodiaba la sala de detención y dijo. Aunque el capitán de la guardia de la prisión no creía que Hon pudiera escapar con éxito de esta sala de confinamiento o incluso salir de este edificio, todavía tenía que recordarles a los guardias de la prisión que se mantuvieran alerta. Después de todo, si sucediera algo así, sería muy problemático. Hon. Oh, Dios mío, es él. Después de escuchar las palabras del capitán, el guardia de la prisión se iluminó de repente. Al principio, no lo reconoció. La mayoría de los guardias de la prisión sabían que Hon había venido a esta prisión para el simulacro de escape de la prisión. Por lo tanto, después de escuchar el recordatorio del capitán, el guardia de la prisión supo de inmediato qué hacer. En la sala de aislamiento. El espacio aquí era realmente muy pequeño. Tan pequeño que si Hon se quedara aquí, involuntariamente sentiría una sensación de opresión. Sin embargo, su estado mental era muy estable. No se vio afectado por esta leve opresión. Cada habitación de confinamiento solitario contenía un dormitorio y un baño. Sólo había una cama y un taburete. Aparte de eso, no había nada más en la sala de confinamiento. La puerta de la sala de confinamiento era una puerta de hierro ahuecada. Había un candado en la puerta. Las cerraduras utilizadas en la prisión eran naturalmente diferentes de las que se ven comúnmente en el mercado. Deben estar hechos especialmente para la prisión. Después de todo, la prisión requería una seguridad muy alta. Sin embargo, este candado básicamente no era diferente de un candado normal para Hon. Él podría abrirlo. Y era del tipo que se podía abrir fácilmente, podía abrir esta cerradura sin esfuerzo. En otras palabras, Hon podría salir fácilmente de esta habitación de confinamiento. Y sólo había un guardia vigilando esta sala de confinamiento, y el guardia estaba en la sala de guardia en el hueco de la escalera. Capítulo 215. El plan de escape de Hon. Sin embargo, en una prisión, cualquier lugar debe estar vigilado 20 horas al día. Los guardias de la prisión trabajaban en tres turnos. No se les permitía quedarse dormidos cuando estaban en el trabajo. Por lo tanto, cuando Hon se preparaba para escapar, no pudo aprovechar el momento en que los guardias de la prisión se estaban quedando dormidos. Sin embargo, cuando llegó Hon, notó que los guardias en la sala de guardia estaban leyendo el periódico. Obviamente, vigilar la sala de confinamiento era un trabajo relativamente fácil. No necesitaban estar tensos todo el tiempo. Y ahora, todavía estaban en el turno de día. Cuando estaban en el turno de noche, podrían estar aún más relajados. Hon estaba cerrado con llave en la habitación 10, que estaba a unos 20 metros de la sala de guardia. Por lo tanto, no importa cuán cuidadoso haya sido Hon, es imposible llegar a la sala de guardia sin ser visto por los guardias. Después de todo, la puerta de la caseta de vigilancia está frente a la sala de confinamiento. El guardia podía ver lo que estaba pasando en las salas de confinamiento levantando la cabeza en la sala de guardia. Por lo tanto, Hon tenía que tener cuidado con su movimiento y no alertar al guardia. Sólo entonces podría salir de la sala de confinamiento. Pero, de nuevo, esta no fue una tarea fácil. La distancia era de 20 metros. Incluso si sus habilidades de combate se hubieran mejorado al nivel de maestro, incluso si su fuerza física fuera mucho más fuerte que la de la gente común, era imposible hacerlo. En cuanto a cómo resolver este problema de los guardias de la prisión, necesitaba un plan impecable. Otro problema fue cuando Hon y Brown querían iniciar el escape, ¿cómo deberían informar a Will Smith y los demás afuera? Aunque no pudieron volar el muro de la prisión, pudieron hacer una gran escena. Podrían atraer la atención de los guardias de la prisión dentro de la prisión. Esto sería de gran ayuda para el plan de escape de Hon. Hon y Brown Williams estaban ambos en prisión como prisioneros. Naturalmente, no pudieron traer sus teléfonos y otros dispositivos de comunicación. Por supuesto, si Hon quisiera, podría comprar un teléfono celular en la tienda del sistema en cualquier momento. Sin embargo, esto afectaría la clasificación del sistema. Después de todo, usar el truco o su propio trabajo duro definitivamente daría como resultado calificaciones diferentes. Además, no podría decirles a los demás dónde obtuvo su teléfono. Por lo tanto, Hon no planeó usar el almacén del sistema. No podía llevar nada a la cárcel, pero esto estaba dentro de las expectativas de Hon. Después de todo, cualquier preso tenía que entregar sus pertenencias a los guardias de la prisión antes de que fueran enviados a la cárcel. Durante los preparativos antes de que comenzara el simulacro, Hon también había hecho arreglos. El equipo que Will Smith y los demás trajeron esta vez incluía a algunos Walkie Talkies además de armas, municiones y bombas. Los agentes de policía, los guardias de prisiones y otros funcionarios públicos solían utilizar Walkie Talkies. El rango de frecuencia de los Walkie Talkies de la policía era diferente al de los Walkie Talkies civiles. Por lo tanto, los Walkie Talkies civiles no se pueden conectar a los Walkie Talkies de la policía bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, los Walkie Talkies que trajeron Will Smith y los demás son los Walkie Talkies de la policía que tomaron prestados de la policía estatal de Pensilvania. Si conocen la frecuencia, los Walkie Talkies en sus manos se pueden conectar a la señal de los Walkie Talkies en la prisión de la montaña Haga. Aunque Will Smith y los demás no sabían la frecuencia de los Walkie Talkies en la prisión, sus Walkie Talkies no se usaban para escuchar las conversaciones de los guardias en la prisión, sino para recibir las órdenes de Hon. Antes de que comenzara este simulacro. Los Walkie Talkies que trajeron ya estaban instalados. Siempre que Hon pudiera obtener el Walkie Talkie del guardia de la prisión y conectar el canal que sus compañeros de equipo habían establecido de antemano, podría usar el Walkie Talkie en la prisión para comunicarse con Will Smith y los demás. Después de todo, el alcance efectivo del Walkie Talkie de la policía era muy amplio y podía cubrir el exterior del hotel donde estaban Will Smith y los demás. De pie en la oscura sala de confinamiento, el rostro de Hon estaba muy serio y estaba pensando en los detalles específicos del plan de escape. El mejor momento para escapar de la prisión era después de la medianoche. Aunque en este momento, los guardias de la prisión no se dormirían, sino que aflojarían su alerta. Después de todo, en este momento, la mayoría de los prisioneros ya estaban dormidos. Entonces, los guardias definitivamente estarían más relajados. Los guardias de la prisión trabajaban en tres turnos. Los tiempos de cambio eran las 6 de la tarde, las 2 de la medianoche y las 10 de la mañana. La hora que eligió Hon para escapar fue entre las 2 am y las 10 am. Pero los guardias simplemente cambiaron el turno, naturalmente no era el mejor momento. Pero con el paso del tiempo, después del amanecer, sería muy difícil escapar. Por lo tanto, era mejor elegir las 3 am o las 4 am. Hon necesitaba cuidar al guardia, tomó el walkie tal que en la mano del guardia y se comunicó con Will Smith y los demás afuera. Esperó hasta que hicieron un movimiento afuera y atrajeron la atención de la mayoría de los guardias. Luego comenzó a moverse. En cuanto a él y Brown Williams. Después de salir del edificio de confinamiento solitario, escaparon de la pared más cercana. Sin embargo, la altura de la pared era bastante alta, tenía 6 metros de altura, era imposible escalar la pared con las manos desnudas o con Will Smith. Sin embargo, cuando Hon entró en la sala de aislamiento, vio a un guardia de la prisión que ordenaba la sala de almacenamiento en el primer piso. En el trastero había una escalera plegable. Podría usar la escalera plegable. Además, él y Brown Williams podrían apoyarse mutuamente. Todavía podían escalar la pared de 6 metros de altura. Hon pensó durante mucho tiempo y finalmente sintió que el plan era lo suficientemente bueno. Ahora, era hora de esperar a la mañana siguiente. No había nada más que hacer. Entonces, Hon se acostó en la cama en la sala de confinamiento con los ojos cerrados, tratando de descifrar su plan de escape en su mente. Desde el momento en que entró en la sala de confinamiento hasta el momento en que entró en la habitación, Hon memorizó todo lo que podía ver en su mente. Por lo tanto, Hon fue completamente capaz de averiguar su ruta de escape y estimar todo tipo de situaciones que sucederían. Aunque el plan para escapar de la prisión ya se había formulado, Hon todavía tenía que visualizar lo que podría suceder cuando escapara de la prisión. También tuvo que visualizar cómo resolvería los problemas que encontraría. Solo de esta manera podría aumentar las posibilidades de escapar. Por supuesto, si este plan tendría éxito o no, solo lo sabría después de tomar medidas. Antes de que se tomen medidas, incluso si hay un 90% de posibilidades de éxito, aún podría terminar fallando y todos sus esfuerzos anteriores serían en vano. Capítulo 216. Prison Break comienza a las 3 am. 02 am. Hon todavía estaba acostado en la cama. Pero no se durmió. No había reloj en la sala de confinamiento. Hon confirmó la hora por el ruido fuera de la sala de confinamiento y el sonido de los guardias cambiando de turno. Antes del cambio de turno, los guardias patrullarían el área. Cuando los pasos de los guardias de la prisión sonaron fuera de la sala de reclusión. Hon cerró los ojos y se tumbó en la cama, sin moverse en absoluto. Parecía que se había quedado dormido. La linterna del guardia de la prisión brilló, pero no encontró nada inusual. ¿Esta persona es Hon? La situación es un poco extraña. Fue enviado a la sala de confinamiento tan pronto como ingresó a la prisión. Ya está aquí. ¿Cómo puede escapar? Parece que Hon va a perder este ejercicio. Los dos guardias de la prisión susurraron fuera de la sala de confinamiento de Hon. Era obvio que sabían de Hon, el ladrón muy inteligente que era popular en todo el país. Pero no tienes que decirlo. El título del ladrón más fuerte de la historia realmente no es presumir. Hoy en el campo de fútbol, Hon derribó sin ayuda a 7 u 8 personas de Black Dragon Gang. No resultó herido en absoluto, y ni siquiera fue golpeado por ellos. Dijo uno de los guardias de la prisión en un tono respetuoso. Pero después de este simulacro, el récord invicto de simulacros de Hon se romperá. Es básicamente imposible escapar de nuestra prisión de la montaña Aga, sin mencionar que ahora está en la sala de confinamiento. Es completamente imposible para él escapar con éxito de la prisión. Está bien, ve y descansa. Déjame vigilarlo de ahora en adelante. Dijo el guardia de la prisión que habló primero. Mientras hablaba, una vez más usó la linterna para iluminar la cara de Hon. Al ver que no tenía reacción, supuso que Hon ya estaba dormido. Se dio la vuelta y se fue. El cambio de turno de los dos guardias de la prisión se completó muy rápidamente. El guardia de la prisión que estaba fuera de servicio ya había regresado. El que se hizo cargo del turno entró en la sala de guardia y sacó un libro de la mesa para leer. Aunque dos prisioneros especiales habían entrado hoy en la sala de confinamiento, el guardia seguía tan relajado como de costumbre. Después de todo, nadie pensó que Hon escaparía de la sala de confinamiento. En los pensamientos de toda la guardia, el mejor momento para escapar era el tiempo libre de los prisioneros. Todo el edificio de confinamiento solitario estaba extremadamente silencioso. Después de mucho tiempo, Hon abrió lentamente los ojos en la oscuridad y se levantó en silencio de la cama. Todo el proceso no hizo ningún ruido. Ni siquiera el sonido de los pasos. Hon se paró en la puerta y miró fuera de la habitación de confinamiento solitario. Había cámaras de vigilancia en el pasillo de la sala de aislamiento. Sin embargo, la habitación de confinamiento solitario donde estaba Hon era la número 10. Fue la última sala de confinamiento. Esta cámara estaba encima de la habitación de confinamiento de Hon. Por lo tanto, la mayor parte de la sala de confinamiento en la que estaba Hon estaba en el punto ciego de las cámaras. De hecho, Hon no estaba pensando en lo que pensaban los guardias de la prisión. De hecho, arreglaron que él estuviera en el punto ciego de las cámaras de vigilancia. Uno tenía que saber que ahora él era el foco de la vigilancia. Por no hablar de la vigilancia a las 24 horas, que no era muy realista, pero tenían que asegurarse de que las cámaras de vigilancia vieran a Hon siempre. Pero el guardia de la prisión no lo dispuso de esa manera. ¿Realmente no tenía miedo de su escape? ¿O el guardia de la prisión tenía mucha confianza en la seguridad de la prisión y no se preocupó en absoluto por su escape? En cualquier caso, su cuarto de encierro estaba en el punto ciego de la cámara de vigilancia. Esa es una de las condiciones que funcionó a favor de Hon. Las luces están apagadas en la habitación. Fuera de la sala de guardia sólo había una luz encendida. El resto del lugar estaba oscuro. En la oscuridad, Hon levantó su panel de estadísticas y miró la hora. Tres en punto. Era el momento en que Hon planeaba escapar de la prisión. Hon sacó un alambre de acero de su bolsillo, lo utilizó para abrir la puerta. Había conseguido este cable de acero durante el día y lo recogió de la esquina de la cerca cuando estaba peleando con Black Dragon y los demás. Esto le ahorró la molestia de comprarlo en la tienda de sistemas. Luego, Hon se agachó suavemente y levantó la cerradura de la puerta. De hecho, la estructura de la cerradura era complicada, era mucho más difícil de abrir en comparación con las cerraduras disponibles en el mercado. Pero fue pan comido para Hon. Insertó el cable en el orificio de la cerradura y sintió el movimiento del cable. Pronto, hubo un sonido nítido desde el interior de la cerradura. Hon abrió con éxito la cerradura. El sonido de abrir la cerradura no fue fuerte, sino porque la sala de aislamiento estaba extremadamente silenciosa. Por lo tanto, este sonido nítido todavía alarmó al guardia de la prisión en la sala de seguridad. ¿Qué es? El guardia de la prisión gritó confundido y miró hacia el pasillo oscuro. Luego, rápidamente sacó una linterna. En este momento, Hon también rápidamente dejó el candado en su mano. Retiró la mano. Justo cuando retiró su mano, un rayo de luz brilló. Sin embargo, el guardia de la prisión no encontró nada. Después de observar la situación en las otras salas de reclusión, el guardia de la prisión dejó la linterna y siguió leyendo. Aunque escuchó un ruido, había más de una docena de prisioneros en la sala de detención, era normal tener un poco de ruido. Era posible que uno de los presos se estuviera levantando para ir al baño. Por lo tanto, el guardia de la prisión no sospechó nada. Después de esperar un rato, Hon quitó el candado de la puerta. Después de que quitó el candado, había un cerrojo en la puerta. Esta vez, Hon no tuvo escrúpulos. Extendió la mano y quitó el cerrojo. Instantáneamente, el sonido de metal rozando contra metal se escuchó en la oscuridad. ¿Quién es? En la sala de guardia, el guardia de la prisión escuchó el sonido y se estremeció. Se puso de pie casi al instante y miró de nuevo el pasillo oscuro. Sin embargo, nadie le respondió. Los nervios del guardia de la prisión se tensaron gradualmente. Cogió la linterna y la alumbró, pero esta vez tampoco encontró nada. No hubo sonido de nuevo. El guardia de la prisión lo miró fijamente y frunció el ceño. Luego, se acercó lentamente. En ese momento, Hon ya había quitado el cerrojo y se encontraba detrás de la puerta de hierro. Un ruido tan grande fue naturalmente causado por él a propósito. Ahora que la puerta estaba abierta, no podía esconderse debajo de la cámara de vigilancia y reprimir al guardia de la prisión antes de informar la situación al exterior. Por lo tanto, la mejor manera era, naturalmente, atraer al guardia de la prisión. Luego, lo reprimiría en la entrada de la sala de reclusión, en el punto ciego de la cámara de vigilancia. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 217. El guardia de la prisión desapareció. El guardia de la prisión caminaba hacia la sala de confinamiento donde estaba Hon. Sus pasos rompieron el silencio en el edificio. Hon se dio cuenta por el sonido de los pasos. El guardia de la prisión estaba muy cauteloso en este momento. Porque no estaba seguro de si el sonido de ahora provenía de la habitación de alguien. Entonces, el guardia de la prisión sostuvo la linterna y revisó cada habitación. Pronto, llegó a la celda de Hon. En ese momento, Hon estaba detrás de la puerta, todavía esperando en silencio, esperando que llegara el guardia de la prisión. El siguiente momento sería crucial para que Hon llevara a cabo con éxito su plan. Los pasos fuera de la puerta se acercaban cada vez más. Hon ya podía ver la luz de la linterna brillando en la puerta de la sala de confinamiento en la que se encontraba. El guardia de la prisión estaba muy cerca de él. Pronto, el guardia de la prisión llegó a la puerta de la sala de confinamiento de Hon. La linterna en su mano iluminó la habitación de confinamiento de Hon. El guardia había revisado las otras salas de confinamiento, todas las demás personas estaban todas dormidas y no se habían despertado. Entonces, sólo podía ser la sala de confinamiento donde estaba Hon. Pensó que lo más probable era que el ruido lo hiciera Hon. Por lo tanto, el guardia de la prisión ya había tomado precauciones. Sin embargo, a pesar de que estaba mentalmente preparado, todavía se sorprendió cuando de repente vio que Hon lo miraba desde detrás de la puerta. Oh, Dios mío, ¿por qué no estás durmiendo en medio de la noche? ¿Hiciste ese ruido hace un momento? El guardia de la prisión se calmó y le dijo a Hon con tristeza. Después de todo, ese momento justo ahora realmente lo había asustado. Si Hon fuera sólo un delincuente común, el guardia de la prisión le habría guardado rencor. Cuando hubiera una oportunidad en el futuro, haría pagar a Hon. Sin embargo, Hon no era un criminal. Por lo tanto, el guardia de la prisión no pudo hacer nada. Hon lo miró y no dijo nada. El guardia de la prisión no pudo evitar levantar las cejas. En ese momento, a través de la luz periférica de la linterna, el guardia de la prisión sintió agudamente que algo andaba mal con la puerta de hierro. Movió la linterna hacia abajo y comprobó, se dio cuenta de que la puerta de la sala de confinamiento ya estaba abierta. La cerradura de la sala de confinamiento no estaba y el pestillo había sido quitado. El guardia de la prisión se sorprendió. Había sido guardia de la prisión aquí por un tiempo. Nunca había visto a nadie que pudiera abrir la puerta de la sala de confinamiento. ¿Hon tenía una llave encima? Pero ahora no era el momento de pensar en esto. Porque cuando vino a revisar la situación, no trajo un walkie-talkie. El walkie-talkie todavía estaba sobre la mesa en la sala de guardia. Por lo tanto, lo primero que tenía que hacer era regresar a la sala de guardia y reportar la situación a través del walkie-talkie. De lo contrario, si Hon realmente lograra escapar de la prisión, las cosas serían problemáticas. Sin embargo, justo cuando el guardia de la prisión estaba a punto de correr, Hon abrió de repente la puerta de hierro. Bloqueó el camino del guardia. En este momento, el guardia se sintió impotente y asustado. Después de todo, cuando estaba a cargo del turno, había escuchado lo que le había dicho el otro guardia. Black Dragon y los demás fueron fácilmente derrotados por Hon. Como un viejo guardia, ¿cómo podrían no conocer la fuerza del grupo de Black Dragon? Eran muy fuertes. Esta fue también una de las razones por las que había muy pocos prisioneros en el distrito sur provocados por Black Dragon. Pero de alguna manera, este grupo de temibles prisioneros fue derrotado sin ayuda por Hon. Entonces, ¿qué tan fuerte era Hon? Era simplemente inimaginable. Al menos definitivamente no podría derrotar a Hon. Para que pueda escapar con éxito de la prisión, es posible que tengas que dormir un rato. Mientras Hon hablaba, una de sus manos agarró al guardia de la prisión. El guardia de la prisión quería resistir, pero no tuvo la oportunidad de resistir en absoluto. Hon lo agarró y lo golpeó en el cuello. El guardia de la prisión se desmayó. Después de dejar inconsciente al guardia de la prisión, Hon lo arrastró rápidamente a la celda y sacó su uniforme. Este uniforme fue algo bueno para Hon. En este momento en la sala de vigilancia. En la pantalla principal, eran las imágenes en vivo de la sala de confinamiento. Después de todo, Hon estaba actualmente en la sala de confinamiento. Para cooperar con sus simulacros, las cámaras de vigilancia siempre estaban monitoreando las actividades de Hon en la prisión. En este momento, Gal Gadot ya se había ido a dormir. El camarógrafo seguía trabajando. Aparte de eso, había dos guardias de la prisión. ¿Qué está pasando en la sala de confinamiento? Incluso si es una patrulla, no tomará tanto tiempo, ¿verdad? Este guardia de la prisión ya ha entrado en el punto ciego durante unos minutos. Uno de los guardias de la prisión miró la situación en la pantalla principal y no pudo evitar fruncir el ceño. Desde el momento en que el guardia de la prisión se puso de pie con la linterna, se dio cuenta de que si no había ningún problema durante una patrulla normal. Estaría bien simplemente pasear. Sin embargo, este guardia de la prisión ya había desaparecido durante unos minutos. Probablemente se esté escondiendo en el punto ciego para fumar. Otro guardia de la prisión se acercó a echar un vistazo y dijo en un tono relajado. Era bastante común que los guardias de la prisión desaparecieran de las imágenes de vigilancia durante unos minutos. Si fuera en circunstancias normales, no les importaría. Sin embargo, la situación era diferente ahora. Estaba Hon en la sala de confinamiento. Entonces, se volvieron un poco cautelosos. Aunque los dos guardias de la prisión que vieron las imágenes de vigilancia no pensaron que Hon pudiera escapar de la sala de confinamiento, aún así debían ser cautelosos. Después de todo, la cámara en vivo estaba justo detrás de ellos. Sea cierto o no, usa el walkie-talkie para preguntar qué está pasando allí. El primer guardia de la prisión que habló se quedó mirando las imágenes de vigilancia durante unos segundos. Le dijo a su colega. Tenía la sensación de que algo no estaba bien, porque no había humo en las imágenes de vigilancia. Además, la prisión no estipulaba que no se podía fumar mientras se estaba de servicio. Por lo tanto, no necesitaba esconderse de las cámaras de vigilancia y el humo. De acuerdo. Respondió otro guardia de la prisión y luego sacó su walkie-talkie. Cuarto piso de la sala de confinamiento, ¿cuál es la situación de tu lado? No hubo respuesta. Los dos guardias de la prisión se miraron cuando vieron la situación y sus expresiones se volvieron serias. Cuarto piso de la sala de confinamiento, ¿cuál es la situación de tu lado? Por favor, responda si lo recibe. Preguntó de nuevo. Todavía no hubo respuesta. Algo andaba mal. Encuentra a los guardias de la prisión que patrullan cerca y comprueba qué está pasando. Dijo otro guardia de la prisión con el ceño fruncido. Incluso si esta situación hubiera sucedido, todavía no pensó que John se había quedado sin. Después de todo, este lugar era muy seguro y estaba fuertemente custodiado. Sin embargo, en cuanto a por qué el guardia de la prisión en la sala de confinamiento dejó su puesto sin permiso, aún necesitaban verificarlo. El guardia de la prisión que sostenía el intercomunicador asintió y estaba a punto de hablar por el intercomunicador. Sin embargo, de repente vio a una persona que vestía el uniforme de un guardia de la prisión aparecer en la pantalla del monitor principal. Al ver esto, los dos no pudieron evitar soltar un suspiro de alivio. Era bueno que el hombre hubiera aparecido en la cámara. Capítulo 218. Operación iniciada. Déjame preguntarte de nuevo, ¿pasó algo? El guardia de la prisión que habló primero le dijo al guardia de la sala de reclusión. ¿Pasó algo en el cuarto piso de la sala de aislamiento? Preguntó de nuevo el guardia de la prisión. Luego, vio al guardia acelerar el paso y caminar hacia la sala de seguridad. Luego, tomó el walkie-talkie de la mesa. No pasó nada. Al escuchar esta respuesta, los dos guardias de la prisión en la sala de monitoreo asintieron. Resultó que había colocado el walkie-talkie sobre la mesa de la sala de guardia. No me extraña que no haya respondido antes. Ahora, ambos estaban aliviados. En la sala de guardia, John fingió ser el guardia de la prisión y siguió ojeando el libro. El verdadero guardia de la prisión estaba acostado en la cama en la sala de confinamiento. Ahora, John ya era guardia de la prisión. El primer paso del plan de escape se había completado. Y este también fue un paso muy importante. Mientras su disfraz no quedara expuesto, el siguiente paso del plan era muy fácil de llevar a cabo. Sin embargo, John aún no planeaba lanzar a Brown Williams. Porque debe haber guardias en las cámaras de vigilancia. Si liberaba a Brown Williams ahora, se expondría. Entonces no habría esperanza de escapar. Entonces, lo que John tenía que hacer ahora era informar a Will Smith y a los demás. Les permitió hacer alguna escena fuera de la prisión y llamó la atención de los guardias de la prisión. Esa sería su oportunidad. John fingió leer un libro mientras tomaba el walkie-talkie de la mesa, fingiendo estar aburrido y jugando con él. Pero él ya había comenzado a hacer tapping en secreto. Tocó el walkie-talkie con la señal secreta que le había dicho a su equipo antes del simulacro. ¿Jefe? Después de aproximadamente un minuto, la voz de Will Smith sonó desde el walkie-talkie. Ya eran pasadas las tres de la medianoche. Sin embargo, antes de que John fuera a prisión, les había dicho que podía contactarlos en cualquier momento. Por lo tanto, tenía que haber alguien vigilando el walkie-talkie las 24 horas del día. Soy yo. ¿Dónde está León? John no perdió el tiempo y preguntó directamente. León está duermiendo ahora. Iré a buscarlo. Will Smith respondió desde el otro lado. Podían turnarse para proteger el walkie-talkie, por lo que no era necesario que todos lo protegieran al mismo tiempo. Por lo tanto, bastaba una sola persona para custodiarlo mientras los otros dos descansaban. Jefe, ¿cuáles son sus órdenes? Pronto, sonó la voz de León Evans. León, ¿puedes ver si puedes piratear el sistema de vigilancia de la prisión de Agamontan y cortar las imágenes de las cámaras de vigilancia? John le dijo al walkie-talkie mientras ojeaba el libro. Incluso si pudiera hacer algo de ruido y atraer la atención de los guardias de la prisión afuera, los guardias de la prisión aún prestarían atención a la situación en la sala de detención. Después de todo, una vez que hubo algún movimiento afuera, el personal de la prisión pudo determinar completamente que fueron sus compañeros quienes vinieron a rescatarlos. Naturalmente, todo el personal de la prisión sabría que John y Brown se estaban preparando para escapar de la prisión. Por lo tanto, no bajarían la guardia contra la sala de detención. Por lo tanto, John solo podía confiar en León para piratear el sistema de vigilancia de la prisión de Agamontan. Es un poco difícil. El sistema de vigilancia de la prisión suele estar encriptado con más de 80 dígitos. Para una prisión especial como Agamontan Prison, es muy probable que tenga 100 dígitos. Solo puedo intentarlo. No estoy 100% seguro. Dijo León Evans. Bueno, pruébalo y luego dile a Will y Venus que estamos listos para irnos. Según el plan original, ahora estamos en la celda de confinamiento en el ala este de la prisión, y harás algunas escenas fuera de la cerca del ala sur para atraer la atención de los guardias. John dijo lentamente. Si León Evans puede piratear las cámaras de vigilancia de la prisión y cortarlas, serán muy beneficioso para John y Brown. Pero si no podía hackearlo, John tendría que correr el riesgo. Debido a que su escape había comenzado, no había salida. Bueno. Te daré una respuesta en 15 minutos, ya sea que pueda piratearlo o no. Respondió León Evans. John no dijo nada más. Continuó ojeando los libros sobre la mesa. En el hotel. En ese momento, Will Smith ya había despertado a Venus Alice. Luego recogieron sus mochilas preparadas y salieron del hotel. Condujeron el auto alquilado hacia el lado sur de la prisión como dijo John. Los tres tenían sus propios trabajos. Venus Alice era la conductora. Will Smith estaba preparando la bomba en la mochila. León Evans estaba escribiendo en su computadora, líneas de código apareciendo en la pantalla. Estaba tratando de descifrar el sistema de vigilancia de la prisión de la montaña Haga. Diez minutos después, estaban en el exterior de los altos muros del lado sur. Cuando llegaron, Will Smith cargaba su mochila y se preparaba para desplegar las bombas. Venus Alice y León Evans estaban sentados en el auto. En la sala de guardia, John estaba leyendo un libro y esperando en silencio. Habían pasado más de diez minutos desde que hablaron por el walkie-talkie. Pero León Evans no respondió. John no tenía prisa. Sabía que León Evans se estaba esforzando mucho. Esta situación no era la peor. Creía que León Evans rompería con éxito el sistema de seguridad de la prisión. El tiempo pasó lentamente, Will Smith había colocado las bombas fuera del muro sur. El propósito de las bombas no era romper el muro, porque el muro no se podía romper con estas bombas, por lo que sólo eran para atraer la atención de los guardias de la prisión. Con el fin de atraer la máxima atención de los guardias de la prisión, Will Smith dispersó las bombas para asegurarse de que hicieran el mayor ruido. Luego, volvió al coche. Y en este momento, se hace. La expresión seria y estresada de León Evans se relajó lentamente. El nivel de seguridad del sistema de vigilancia de la prisión de la montaña Haga era realmente muy bueno, pero con su arduo trabajo, lo descifró con éxito. Mirando la hora, habían pasado casi veinte minutos. León Evans sacó rápidamente su walkie-talkie y le informó la situación a John. Jefe, lo descifré. Bien hecho. Al escuchar eso, John sonrió. Para él era muy importante hackear el sistema de seguridad. Además, ¿has arreglado la bomba? Sí, estamos esperando sus arreglos. Respondió León Evans. La operación de escape estaba a punto de comenzar, por lo que los tres estaban bastante nerviosos. Después de todo, la operación esta vez estaba relacionada con el éxito o el fracaso del ejercicio. Si la operación fallaba, los guardias de la prisión definitivamente fortalecerían la vigilancia. En ese momento, si intentaran escapar de la prisión nuevamente, sería incluso más difícil que ascender a los cielos. Capítulo 219. El video de vigilancia fue cortado. León, corta todas las pantallas de vigilancia en la prisión. En tres minutos, deja que Will detone la bomba para llamar la atención de los guardias de la prisión. Después de que la bomba sea detonada, deben evacuar de inmediato, porque definitivamente habrá guardias de la prisión persiguiéndolos. No dejes que Brown y yo fallemos en escapar, y terminaste siendo atrapado. John habló lentamente y le contó a León Evans el plan que había preparado. Ahora, él y Brown Williams estaban en la sala de detención. Normalmente, solo necesitaban cortar la vigilancia en la sala de detención. Sin embargo, si cortan la vigilancia en la sala de detención, podrían quedar expuestos. Sería demasiado obvio que estaban escapando de la sala de confinamiento. Entonces, John hizo que León Evans cortara las cámaras de seguridad en todo el bloque de la prisión. De esa forma, el personal de la prisión no sospecharía de John, al menos por un tiempo. Pensarían que había un problema con el sistema de seguridad de la prisión. Bajo tales circunstancias, John podría ganar suficiente tiempo para escapar. Entendido, jefe. Respondió León Evans. Al escuchar la respuesta de León Evans, John no volvió a hablar. En cambio, cambió de canal en el walkie-talkie. Porque ya le había contado todo a León Evans y a los demás. Entonces, ya no había necesidad de permanecer en el canal de León Evans. Además, cuando había un problema en la sala de vigilancia, los guardias de la sala de vigilancia debían ser los primeros en contactar a los guardias de la sala de confinamiento. Si John no respondía de inmediato, los guardias en la sala de monitoreo definitivamente notarían que algo andaba mal y enviarían a alguien para que lo revisara de inmediato. Entonces estaría en problemas. Por lo tanto, necesitaba volver a cambiar de canal lo antes posible. Estaba esperando la llamada de la sala de vigilancia. Cada walkie-talkie tenía una función de canal preconfigurado, por lo que, aunque John no sabía cuál era el número del canal de la prisión, aún podía encontrar el canal preconfigurado. Entonces, el cambio se completó. John continuó ojeando el libro y esperando. En el lado sur de la prisión. Después de recibir la orden de John, Leon Evans inmediatamente dejó el walkie-talkie y comenzó a teclear en la computadora. Todas las señales de vigilancia en el área de celdas de la prisión fueron cortadas. Luego, dejó el teclado con ambas manos y miró la hora para decírselo a Will Smith. Le dio a Will Smith la orden de que John le dijera que detonara la bomba tres minutos después. Al mismo tiempo en la sala de monitoreo, los dos guardias de la prisión estaban cansados, a pesar de que sólo trabajaban ocho horas al día. Tuvieron mucho tiempo de descanso, pero el turno de noche fue muy agotador. Justo cuando los dos guardias de la prisión no pudieron evitar bostezar, todos los monitores frente a ellos instantáneamente se volvieron medio negros. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Los guardias de la prisión más viejos quedaron atónitos al instante. No entendían por qué las cámaras de vigilancia ya no podían funcionar. A su lado había un guardia de prisión más joven. También estaba perdido cuando vio esta escena. Contacte rápidamente con los técnicos. Diles que hay un problema con las pantallas de vigilancia en el área de celdas. Haz que vengan y lo comprueben. Dijo el guardia de prisión mayor al guardia de prisión más joven. El mayor guardia de la prisión se quedó mirando la pantalla completamente negra durante un rato. Se había encontrado con un problema con las imágenes de vigilancia varias veces, pero esta vez, casi todas las imágenes de vigilancia se volvieron negras. Esta era la primera vez que veía una situación así. El guardia de la prisión mayor no se atrevió a retrasar el asunto. Rápidamente le pidió a otro guardia de la prisión que se pusiera en contacto con el departamento técnico. De acuerdo. El joven guardia de la prisión respondió de inmediato al escuchar esto. Luego, tomó rápidamente el walkie-talkie. Departamento técnico, esta es la sala de monitoreo. Hay un mal funcionamiento a gran escala de las imágenes de vigilancia en la sala de vigilancia. Por favor, acérquese rápidamente y compruébelo. Después de que terminó de hablar, no hubo respuesta inmediata del walkie-talkie. Después de esperar alrededor de un minuto, finalmente hubo una respuesta del walkie-talkie, recibido por el departamento técnico. Al escuchar esta respuesta, el joven guardia de la prisión dejó escapar un suspiro de alivio. Justo ahora, todavía estaba nervioso. Después de todo, acababa de comenzar este trabajo no hace mucho tiempo. Naturalmente, estaba más nervioso cuando se encontraba con una situación inesperada. Pero ahora que escuchó que había un personal profesional que venía a ayudar, su nerviosismo se alivió de inmediato. Pero en comparación con él, el guardia de prisión mayor todavía estaba tenso. Trabajó mucho tiempo aquí y tenía mucha experiencia. Siempre sintió que este incidente no era tan simple. Después de todo, no había pasado nada con las cámaras de vigilancia durante casi medio año. Pero sucedió cuando John estaba en prisión, cuando John estaba en la sala de detención, y luego se produjo un video de vigilancia a gran escala que no funcionaba bien. ¿Hubo realmente tal coincidencia? El mayor guardia de la prisión se frotó la glabela. Aunque sentía que algo andaba mal, también estaba un poco inseguro. Después de pensar por un momento, le pidió al joven guardia de la prisión el walkie-talkie. Presionó el walkie-talkie y dijo. Cuarto de confinamiento. Esta es la sala de vigilancia. ¿Pasó algo en la sala de detención? El guardia de la prisión mayor no estaba seguro de lo que sucedió en el encierro, por lo que estaba preparado para preguntar. Todo es normal. Pronto, llegó una respuesta del walkie-talkie. Por supuesto, John fue quien respondió. Sin embargo, había tantos guardias de prisión en una prisión. A pesar de que el guardia de la prisión mayor había estado trabajando en la prisión durante mucho tiempo, le era imposible estar familiarizado con todos. Por lo tanto, incluso si John le respondió, el guardia de la prisión mayor no lo notó en absoluto. Está bien. Hay un problema con las cámaras de vigilancia en la sala de confinamiento. Presta más atención a John en la sala de aislamiento para evitar que suceda algo malo. Después de escuchar la respuesta del guardia de la prisión en la sala de aislamiento, el guardia de la prisión mayor suspiró aliviado y luego se lo recordó rápidamente. Entendido. Hubo otra respuesta. El mayor guardia de la prisión terminó la llamada y se frotó los ojos. Sus ojos se posaron de nuevo en la pantalla negra del monitor. Mientras los guardias de la prisión en la sala de aislamiento sean más cautelosos, no debería pasar nada. Eso fue lo que pensó. Después de todo, sólo había un problema con el monitor. Mientras no hubiera problemas sistema de energía, ninguna medida defensiva se vería afectada. En este momento, aunque la pantalla de monitoreo ya se había puesto negra, el camarógrafo todavía estaba usando la cámara para filmar. En la sala de transmisión en vivo. ¿Cuál es la situación con el sistema de monitoreo en la prisión? ¿Por qué se vuelve negro? Siento que algo anduvo mal. Incluso si hay un problema con el sistema de monitoreo, no sería tan malo que casi toda la prisión se vea afectada, ¿verdad? Supongo que el equipo de John lo está ayudando ahora. Después de todo, hay un experto en informática en el equipo de John. No sé si todos recuerdan a esta persona. Capítulo 220. Despierta a Brown Williams. Lo recordaré. Es un joven gentil. No le gusta hablar, pero tiene mucho talento para las computadoras. Pero eso es poco probable. Después de todo, el sistema de seguridad de una prisión es muy difícil de piratear, sin mencionar la prisión de la montaña haga. Tal vez ese joven Leon Evans lo hizo. Después de todo, es un experto en informática del Departamento de Policía del Estado de Pensilvania. Jeje, ¿qué es un experto en informática? La gente común podría pensar que los llamados expertos en informática son poderosos, pero ¿qué es este lugar? Es una prisión para delincuentes. Si algún experto en informática pudiera hackear con éxito el sistema de vigilancia de una prisión, no sería bueno. ¿No significa que todas las prisiones tienen una brecha de seguridad? Tu análisis es correcto. No importa cuán increíble sea Leon Evans, solo es un oficial de policía. Definitivamente no puede piratear el sistema de vigilancia de la prisión de la montaña haga. Creo que hay un problema con el sistema de vigilancia. Yo también pienso lo mismo. Después de todo, si solo fuera un problema con las cámaras, no habría un problema con todas las cámaras al mismo tiempo. Pero si hay un problema con el sistema, sería diferente. Después de todo, todas estas cámaras de vigilancia usan el mismo sistema. Además, no tiene sentido que el equipo de rescate piratee la vigilancia. No pueden entrar a la prisión. Sí, si realmente lo hicieron, deberían haber pirateado el sistema eléctrico de la prisión, porque el sistema eléctrico es lo más importante en la prisión. Ya es muy difícil para John escapar de este simulacro de escape de la prisión. Ahora siento que el equipo de rescate no puede hacer nada. Sí, el equipo de rescate probablemente no se ha puesto en contacto con John todavía. Después de todo, John y John fueron enviados a prisión como prisioneros. Es imposible para ellos llevar un dispositivo de comunicación cuando están en prisión. Entonces, ¿cómo se comunican con el mundo exterior? No hablemos más de esto. ¿Cuánto tiempo ha estado John en prisión? Menos de dos días, ¿verdad? En tan poco tiempo, me temo que ni siquiera está familiarizado con la prisión. Con la habilidad de John, no hay necesidad de ser tan pesimista. Creo que debería poder escapar, pero es imposible que escape tan rápido. En este momento, probablemente John esté preparando un plan. Esperará unos días para familiarizarse con esta prisión antes de comenzar su operación. Sí, también siento que John podrá escapar con éxito. Después de todo, ganó todos los ejercicios anteriores. El público discutía locamente en la transmisión en vivo. Aunque ya eran las 3 de la medianoche, todavía había bastante gente viendo la transmisión en vivo. En ese momento, todavía había cerca de 10 millones de espectadores en línea. Este fue un número extremadamente aterrador. Después de todo, esta vez fue cuando el número de espectadores fue el más bajo. Porque en este momento, incluso los noctámbulos se habían ido a dormir. Sin embargo, todavía había 10 millones de espectadores en la transmisión en vivo. Esto fue suficiente para mostrar la popularidad de este ejercicio. Cuando los espectadores vieron que la pantalla del monitor se había vuelto negra, todos adivinaron lo que había sucedido. Algunas personas pensaron que el equipo de rescate había hecho un movimiento. Después de todo, si John quisiera escapar con éxito de la prisión, definitivamente necesitaría al equipo de rescate. Sin embargo, esta suposición fue rápidamente rechazada por una gran parte de la audiencia. Después de todo, la mayoría de la audiencia tenía alguna comprensión de la seguridad del sistema de vigilancia de la prisión. Incluso si no estaban seguros de la situación, sabían lo que era una prisión. Era un lugar para encerrar a los criminales. El sistema de vigilancia era el sistema más importante de la prisión. No sería fácil de descifrar. En tales circunstancias, era un simple experto en informática capaz de hackear un sistema de vigilancia de una conocida prisión. Eso fue subestimar el sistema de vigilancia de la prisión. No pensaron que Leon Evans tuviera la capacidad de hackearlo con éxito. Además, solo han pasado dos días desde que John fue a prisión. En tan poco tiempo, definitivamente no estaba familiarizado con la situación de la prisión. Como ladrón cauteloso, era demasiado imprudente escapar sin conocer la situación. Y ahora, pensaron que es posible que John ni siquiera pueda comunicarse con el equipo de rescate. Así que no pensaron que el equipo de rescate estaba involucrado. Estaban más dispuestos a creer que algo andaba mal con el sistema de vigilancia de la prisión. Por eso no funcionaron las grabaciones de vigilancia. Mientras los televidentes lo discutían en la sala de transmisión, John, que estaba en la sala de guardia, se levantó, tomó la llave y se dirigió al calabozo donde estaba Brown Williams. Brown Williams dormía profundamente. Después de todo, no pudo dormir anoche. No pudo mantenerse despierto hoy y durmió como un tronco. Ni siquiera el sonido de John forzando la cerradura lo despertó. John trató de sacudirlo, pero no se despertó. Parecía que John no podía despertarlo fácilmente. Luego, John golpeó a Brown Williams en la cabeza. Esta vez, Brown Williams finalmente se despertó. Levántate, nos estamos moviendo ahora, prepárate para escapar. Al ver que Brown despertó, John rápidamente dijo en voz baja. ¿Eh, qué? ¿Estamos empezando a movernos ahora? Habiendo sufrido un fuerte golpe mientras dormía y siendo interrumpido a la fuerza de su sueño profundo, Brown Williams estaba un poco enojado. Justo cuando estaba a punto de perder los estribos, escuchó las palabras de John. Inmediatamente, toda su insatisfacción desapareció. No esperaba que John fuera quien lo había despertado, y tampoco esperaba que John eligiera escapar en este momento. Inmediatamente, el sueño desapareció. Se obligó a estar alerta. Está bien, empecemos ahora. No pierdas el tiempo. Levantarse. John dijo. Entonces Brown se levantó rápidamente de la cama. Para facilitar el movimiento, Brown no se quitaba la ropa cuando dormía. Jefe, ¿qué hora es? Preguntó Brown mientras lo seguía fuera de la habitación. Son casi las 3.30, respondió John. Mientras los dos salían de la sala de confinamiento, Brown Williams vio el uniforme de guardia de la prisión de John con la ayuda de las luces de la sala de seguridad. Tenía curiosidad. Jefe, ¿de dónde sacaste este uniforme de guardia de la prisión? ¿Tienes otro? ¿Todavía necesito cambiarme? Porque cuando John hizo su movimiento hace un momento, Brown Williams estaba profundamente dormido. Entonces, él no notó nada. Ahora que lo vio, naturalmente sintió un poco de curiosidad. No necesitas cambiar. Solo este fue tomado del guardia de la prisión en este piso. John respondió mientras caminaba hacia adelante. No había suficiente tiempo ahora, por lo que necesitaban irse rápidamente. Aunque, ahora que había pretendido ser un guardia y respondido a la sala de monitoreo, solo podía ganar algo de tiempo. Capítulo 221. Una emergencia. Una situación tensa. Pero John no estaba seguro de que los guardias de la prisión pudieran relacionar el mal funcionamiento del sistema de vigilancia con su fuga. Por lo tanto, ahora no es el momento para perder. Ya veo. Después de escuchar a John, Brown Williams asintió. No le sorprendió que John pudiera salir de la sala de detención. Después de todo, John era bastante bueno. Había visto las habilidades para forzar cerraduras de John en ese momento. Pero, ¿cómo se las arregló con los guardias de la prisión? Brown Williams no podía entenderlo. De repente, otra cosa apareció en su mente que lo confundió aún más. Brown Williams se dio cuenta de que a John no parecía importarle las cámaras de vigilancia aquí. Aunque John vestía el uniforme de un guardia de prisión, no lo usó. Incluso si John fuera confundido con un guardia de la prisión, cuando un guardia de la prisión real lo viera, ¿no sentiría que la situación era muy extraña? ¿Criar a un prisionero en medio de la noche? Además, el preso debe caminar frente al guardia. Brown Williams realmente no podía entenderlo. Jefe, vamos a caminar así. ¿No tenemos que escondernos de las cámaras de vigilancia? John respondió mientras caminaba. Ya he usado el walkie-talkie del guardia de la prisión para ponerme en contacto con el lado de León. León ya ha pirateado el sistema de vigilancia de la prisión. Entonces, mientras no nos tropecemos con los guardias de la prisión, es seguro para nosotros movernos en el área de la celda. Después de que John terminó su respuesta, ya habían bajado al tercer piso. Detrás de John, Brown Williams no pudo evitar revelar una mirada de admiración. Esto fue demasiado asombroso. No esperaba que John fuera capaz de lograr tantas cosas mientras dormía. Fue simplemente increíble. Luego, los dos fueron al primer piso. John no salió directamente del edificio con Brown Williams. En cambio, caminó en la dirección opuesta a la salida. Brown Williams no entendió, pero aún así lo siguió. Entonces, los dos llegaron a la puerta de la habitación más profunda. Brown Williams se lo llevó y miró la placa de la puerta. El trastero. Brown Williams estaba atónito. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Se estaba escondiendo? El muro de la prisión tiene seis metros de altura. A esta altura, tenemos que usar algunas herramientas para salir. Cuando entramos en la sala de detención, vi a un hombre ordenando las cosas aquí y luego vi una escalera plegable. Aunque la escalera no tiene seis metros de altura, debería ser suficiente para que escapemos. En la oscuridad, aunque no podía ver la expresión de Brown Williams, John sintió que aún debía tener curiosidad, así que le explicó. Jefe, es increíble. Cuando Brown Williams escuchó esto, no pudo evitar alabar. No esperaba que John fuera capaz de recordar estas cosas, porque cuando entró en la sala de detención, no se dio cuenta de que alguien estaba ordenando el almacén. Todo estaba en los ojos de John. Brown Williams admiró esto. No pudo evitar pensar que si alguien como John se convirtiera en oficial de policía, muchos de los casos difíciles podrían resolverse en poco tiempo. Había visto a tanta gente, pero nunca había conocido a un humano que fuera más meticuloso que de John. En ese momento, John, que estaba a oscuras, estaba a punto de abrir la puerta de la sala de almacenamiento. Pero la sala de almacenamiento tenía una cerradura y no se podía abrir fácilmente. Pero John no se sorprendió. Se agachó y sacó el cable. Pronto se abrió la cerradura. Hubo un sonido claro en la oscuridad. Este sonido sorprendió a Brown Williams. Brown Williams había visto las habilidades para abrir cerraduras de John hace mucho tiempo. En ese momento, John todavía necesitaba medio minuto para abrirlo. Pero ahora, parecía que ni siquiera necesitó 10 segundos para abrir la cerradura en la sala de detención. Esto significaba que él era aún más hábil. John abrió la puerta y los dos entraron en la sala de almacenamiento. En ese momento, algunas explosiones repentinamente vinieron desde lejos. Al escuchar estas explosiones, John miró por la ventana, pero debido a las paredes altas, no podía ver nada. Este es Will y los demás haciendo un movimiento. Es el sonido de las bombas. John dijo lentamente, luego retractó su mirada. No encendió las luces. Mientras hablaba, pensó que Will y los demás ya habían hecho un movimiento, y que probablemente los guardias de la prisión llegarían pronto. Si John encendiera la luz en la sala de almacenamiento ahora, y si un guardia de la prisión que pasa mirara, sería problemático. Entonces, John no encendió la luz. Luego, con la ayuda de la luz limitada que entraba por la ventana, encontró la escalera plegable. John miró el número tallado en la escalera y supo que eran 6 metros y medio. Era 50 centímetros más alto que el muro de la prisión. Pero el verdadero problema para ellos ahora no era el muro de 6 metros de altura. Era la cerca eléctrica encima de la cerca. Estas cercas eléctricas estaban hechas de alambre de hierro y tenían púas afiladas. Incluso si no hubiera electricidad. No fue fácil pasar. Ve a buscar si hay algún alicate aquí. Tenemos que cortar la cerca eléctrica. John pensó por un momento y le dijo a Brown Williams. Dado que había una escalera plegable en la sala de almacenamiento, podría haber alicates. De acuerdo. Brown Williams respondió y comenzó a buscar en el lugar. En ese momento, un rayo de luz golpeó repentinamente la ventana. ¿Quién está dentro? De repente, un guardia de la prisión notó el ruido. Se acercó a la ventana y golpeó el cristal con la linterna en la mano. Luego hizo la pregunta. John y Brown Williams ni siquiera se atrevieron a respirar, y mucho menos a responder. Al no recibir respuesta, el guardia iluminó nuevamente el interior con la linterna. Luego se fue. Antes de que las dos personas en la sala de almacenamiento pudieran respirar. Se oyeron pasos en el pasillo. El cuerpo de Brown Williams se tensó instantáneamente. Miró a John, preguntándole qué hacer. John sacudió la cabeza y le dijo a Brown Williams que no actuara precipitadamente. Ruido sordo. Ruido sordo. Los pasos en el pasillo se acercaban. Estaba claro que el guardia estaba decidido a controlar la situación. John frunció el ceño lentamente. Estaba pensando en cómo lidiar con la situación. Miró el uniforme de guardia de la prisión que llevaba puesto. Originalmente, podría haber usado este uniforme para engañar al guardia de la prisión que vino a preguntar sobre la situación. Sin embargo, no respondió de inmediato cuando el guardia de la prisión le preguntó. Además, ni siquiera encendía las luces cuando buscaba algo en el trastero. Era un poco sospechoso. Por lo tanto, el método de disfrazarse de guardia de la prisión no funcionó. Capítulo 222. Cambiarse de ropa. Jefe, ¿qué debemos hacer? Al escuchar los pasos afuera cada vez más cerca, Brown Williams bajó la voz y le preguntó a John. Derríbalo. John también bajó la voz y respondió. Como no podía disfrazarse de guardia de la prisión y engañar a este guardia de la prisión, la forma más eficiente era noquear a este guardia de la prisión. De esa manera, no estarían expuestos. Por el sonido de los pasos, solo había un guardia de la prisión. Con las habilidades de John, podría derribar a este guardia de la prisión de inmediato. Además, después de noquear al guardia de la prisión, podrían obtener otra muda de ropa. Entonces, ambos estarían usando uniformes de guardias de la prisión. Incluso si estuvieran cargando escaleras alrededor de la prisión, los demás no sospecharían. Brown Williams asintió y no dijo nada más. Estaba listo para la batalla. En este momento, el guardia de la prisión que estaba afuera ya había llegado frente a la puerta. Por el leve ruido, John supo que el guardia de la prisión estaba abriendo la cerradura. Miró la manija de la puerta. K. Se abrió la cerradura. La puerta se abrió lentamente. El guardia de la prisión que vino a verificar la situación fue un poco cauteloso. Empujó la puerta muy lentamente. Mientras empujaba la puerta para abrirla, encendió su linterna. Después de todo, había un sonido proveniente de la sala de almacenamiento por la noche. De hecho, fue un poco de miedo. Podría ser algo como un ratón, o algo más. Por lo tanto, el guardia de la prisión tuvo que ser más cauteloso. Cuando la puerta del almacén se abrió lentamente, John y Brown Williams aparecieron en el campo de visión del guardia de la prisión. ¿Sí? En el momento en que los vio a los dos, el guardia de la prisión estaba tan asustado que chilló. Originalmente, él también estaba preparado mentalmente, se pensó que había algún tipo de animal haciendo ruido en la sala de almacenamiento. Pero cuando vio a John y Brown Williams, su corazón dio un vuelco. John no le dio mucho tiempo para reaccionar. Llevó al guardia a la sala de almacenamiento. Cubrió la boca del guardia con una mano y agarró el cuello del guardia con la otra. No lo dejó gritar ni hacer ningún ruido. Aunque el edificio de la sala de aislamiento estaba relativamente alejado en la prisión, si el guardia hacía demasiado ruido, era muy probable que otros lo escucharan. No hagas ruido o te mato. ¿Lo entiendes? En el almacén a oscuras, John amenazó al guardia y la débil luz que entraba por la ventana se reflejó en su rostro. El guardia estaba completamente intimidado John. El guardia de la prisión asintió rápidamente, indicando que no emitiría ningún sonido. John vio que el guardia de la prisión seguía cooperando y lo soltó. Luego, el guardia fue golpeado por el cuello y se desmayó. Cámbiate rápidamente de ropa, para que podamos escapar de la prisión. John arrastró al guardia a un lado y le dijo a Brown Williams. De acuerdo. Brown Williams respondió rápidamente y luego comenzó a quitarle el uniforme al guardia. Mientras tanto, John siguió buscando en el almacén las tenazas. En menos de un minuto, Brown Williams se cambió y se puso la ropa del guardia de la prisión. Después de todo, sólo necesitaba cambiarse la ropa exterior. En cuanto a la ropa del interior, nadie podía verla, por lo que no era necesario. Luego, los dos buscaron en la sala de almacenamiento durante unos minutos. Sólo encontraron unas tenazas de acero del tamaño de una palma. Jefe, ¿podemos cortar la cerca eléctrica con este pequeño par de alicates? Mirando el pequeño par de alicates, Brown Williams preguntó con incertidumbre. El par de alicates más ideal era, naturalmente, el tipo de alicates hidráulicos que podían romper barras de acero. Sin embargo, no había tales alicates en la sala de almacenamiento. Debería ser. Esta cosa puede incluso cortar las uñas. La cerca eléctrica de la prisión usa alambre de hierro, ¿cómo puede ser tan dura como los clavos? John dijo lentamente. Aunque los alicates parecían un poco pequeños, deberían ser suficientes para cortar la cerca eléctrica. Entonces, los dos no perdieron más tiempo. Rápidamente cargaron la escalera plegable y salieron del almacén. En la sala de vigilancia. En ese momento, además de los dos guardias de la prisión y camarógrafos, había dos técnicos más. Los técnicos estaban revisando el sistema de monitoreo mientras los dos guardias de la prisión en la sala de monitoreo esperaban. Parecían un poco ansiosos. Eso fue porque habían escuchado algunas explosiones afuera. No estaban seguros de lo que había sucedido. Querían usar la cámara de vigilancia reparada para echar un vistazo. En la transmisión en vivo. ¿Qué pasó con las explosiones de hace un momento? ¿Explotó la sala de calderas de la prisión? Buen señor, la prisión de la montaña Aga es una prisión muy conocida en el mundo. Utiliza máquinas modernas, por lo que no habrá una sala de calderas. Esos sonidos podrían ser el sonido de la explosión de una bomba. ¿La explosión de una bomba? No tiene ningún sentido. ¿Quién se atrevería a usar una bomba para volar la prisión de la montaña Aga? No digas eso. Realmente hay gente que lo haría. Es el equipo de rescate de Hon. Entonces, la situación actual es que Hon ya se está preparando para escapar de la prisión. Deben estar haciendo algo de ruido para atraer la atención de los guardias de la prisión. ¿Es este el momento en que Hon decidió escapar de la prisión esta noche? No puede ser, ¿verdad? No puede ser. ¿No debería familiarizarse primero con la prisión? ¿Cómo pudo escapar de la prisión con tanta prisa? Creo que sí, dado que la mayoría de la audiencia piensa que Hon debería familiarizarse primero con la prisión, debería esperar hasta que esté familiarizado con ella antes de escapar. Del mismo modo, los guardias de la prisión deberían pensar lo mismo. Entonces, si Hon se toma unos días más para familiarizarse con la prisión, los guardias de la prisión también serán más estrictos con él. Hon eligió escapar de la prisión ahora en un momento que la audiencia no esperaba, y tampoco los guardias de la prisión. Entonces, escapar de la prisión en este momento podría tener efectos inesperados. Eh, así es como es. Entonces, esta vez, Hon predijo el movimiento de los guardias de la prisión. Puedes pensarlo de esa manera. Después de todo, es un ladrón muy inteligente. Su pensamiento es de hecho diferente al de la gente común. Impresionante, impresionante. Tengo que admitir que estuvo excepcional. Todos pensaron que Hon tomaría medidas después de familiarizarse con la situación en la prisión. Sin embargo, no esperábamos que actuara tan rápido. Pudo tomar a los guardias de la prisión con la guardia baja. Además, el equipo de Hon es realmente fuerte. Incluso usaron bombas. Parece que la probabilidad de éxito de este ejercicio es todavía muy alta. No necesariamente. Sé sobre la prisión de la montaña Haga. Como una de las prisiones más seguras del mundo, las paredes de la prisión tienen 6 metros de alto y 2 metros de espesor. A menos que sea una bomba super fuerte, es imposible volar estos muros. Capítulo 223. El guardia de la prisión sintió que algo no estaba bien. Incluso usaron bombas. Si todavía no pueden volar la pared, ¿no significa eso que Hon definitivamente perderá? No hay necesidad de ser tan pesimista. No entendemos cómo escapó Hon, pero con la inteligencia de Hon, debería haberlo planeado. Entonces, ¿eso significa que la señal de vigilancia de antes también fue hecha por el equipo de Hon? Es muy posible. Hay muchos expertos en este equipo. Digamos que este experto en informática pudo piratear el sistema de vigilancia de la prisión de la montaña Haga. Es realmente increíble. Sí. Esto no es algo que los expertos informáticos ordinarios puedan hacer. Pase lo que pase, también es una élite del departamento de policía del estado de Pensilvania. No deberías estar tan sorprendido. El equipo de Hon está realmente lleno de talentos ocultos. Aparte del líder, los demás son todos expertos en varios campos. Pero a pesar de que Hon hizo que alguien pirateara el sistema de vigilancia y usó una bomba, parece que todavía es muy difícil para los dos escapar con éxito. Definitivamente es muy difícil. La prisión de Haga Montan es también una de las prisiones más seguras del mundo. Pero creo que Hon definitivamente podrá escapar con éxito. Yo también creo eso. Después de todo, se encontró con muchas dificultades en los últimos ejercicios. Sin embargo, al final logró ganar. No digas nada más. Hon terminará mientras sea increíble. Los comentarios en la sala de transmisión en vivo aumentaron alocadamente. Aunque la pantalla de vigilancia se había vuelto negra, la audiencia en la transmisión en vivo no sabía en qué dirección se dirigían los simulacros. Pero esto no afectó en absoluto el entusiasmo de la audiencia. Trataron la transmisión en vivo como una sala de chat, discutiendo la dirección del simulacro. Estaban tan entusiasmados. Eran casi las 3 o 4 de la mañana, pero aún no dormían ni discutían. Incluso hubo algunos que odiaban a Hon. En este momento, todavía no estaban durmiendo. Incansablemente dejaban comentarios negativos sobre Hon en la transmisión en vivo. El sistema de vigilancia de la prisión no funcionó mal. Alguien pirateó el sistema de vigilancia y cortó las imágenes de vigilancia en el área de la prisión. Después de que los técnicos revisaran el sistema, uno de ellos le dijo al guardia de prisión mayor. ¿Ha queado el sistema de vigilancia? Cuando el guardia mayor de la prisión escuchó esto, su expresión inmediatamente se volvió grave. Tenía un mal presentimiento en su corazón. Primero, el sistema de vigilancia fue pirateado, y luego se escuchó el sonido de una explosión afuera. Es muy probable que estas dos cosas hayan sido hechas por el equipo de rescate de Hon. De lo contrario, sería demasiada coincidencia. Si realmente lo hizo el equipo de rescate de Hon. Entonces, ¿Hon estaría a salvo en la sala de confinamiento? ¿Qué pasa, Black? El joven guardia de la prisión vio la expresión sería en el rostro del mayor guardia de la prisión. Se acercó y preguntó. El guardia de la prisión en el cuarto piso de la sala de reclusión desapareció por un periodo de tiempo durante la vigilancia. Si mal no recuerdo, la sala de confinamiento de Hon estaba en el punto ciego de vigilancia. Además, no sé si te has dado cuenta, pero después de que este guardia de la prisión salió del punto ciego de vigilancia, algo realmente extraño con él. Este viejo guardia de la prisión llamado Black habló, todavía estaba tratando de recordar la escena de antes. Antes, cuando todavía podía ver las imágenes de vigilancia, Black no le prestaba demasiada atención. Después de todo, en ese momento, no pensó que Hon escaparía hoy. Incluso si escapara, es posible que no pueda salir con éxito de la prisión. Por lo tanto, no pensó demasiado en ello. Sin embargo, el sistema de vigilancia de la prisión había sido pirateado. También se escuchó el sonido de una explosión fuera de la prisión. Todo esto parecía indicar que los ladrones de afuera estaban encubriendo la fuga de Hon. Conectando estas cosas juntas. Cuando el guardia de la prisión desapareció del punto ciego de vigilancia, parecía extremadamente extraño. ¿Extraño? Parecía bastante normal. El joven guardia de la prisión se rascó la cabeza y dijo. De hecho, no sintió nada anormal. Piénsalo con cuidado. Después de que reapareció desde el punto ciego, mantuvo la cabeza baja como si quisiera esconderse de la cámara. ¿Crees que en los pocos minutos en que el guardia de la prisión entró en el punto ciego, Hon lo controló, y Hon también se puso la ropa del guardia de la prisión y salió, disfrazado de guardia de la prisión? Después de todo, el punto ciego de la vigilancia está justo enfrente de la habitación de Hon. Black se inclinó hacia el oído del guardia y susurró sus pensamientos al joven guardia. Sin embargo, Black pensó que probablemente no era así. Después de todo, las salas de confinamiento eran compartimentos separados con cerraduras. Quizás los presos en las salas de confinamiento pensaron que podrían hacer algo de ruido y atraer a los guardias de la prisión. Luego, podrían someter a los guardias de la prisión, tomar las llaves, abrir la puerta y escapar. Pero esto era imposible. En primer lugar, los guardias de la prisión sólo traían las llaves a menos que fuera para liberar a los presos o para encerrarlos. Por lo demás, las llaves siempre se guardaban en la sala de guardia. Además, todos los guardias de la prisión fueron capacitados. Cuando patrullaban, mantenían una cierta distancia de la celda para evitar ser tocados por los prisioneros en la sala de aislamiento. El punto más importante era. Aunque la parte superior de la puerta de hierro de la sala de aislamiento estaba formada por barrotes de prisión, el espacio era tan estrecho que no podía permitir que el brazo de un adulto se extendiera. Por lo tanto, era completamente imposible para los prisioneros controlar a los guardias de la prisión detrás de la puerta de hierro y les arrebataron la llave. Black, estás diciendo que John salió de la sala de confinamiento y se puso la ropa del guardia de la prisión y apareció debajo de la cámara de vigilancia. Esto es imposible. Después de todo, durante tantos años, nunca ha habido una situación en la que el prisionero pudiera salir de la sala de confinamiento. El joven guardia de la prisión dijo con incredulidad. Pensó que lo que dijo Black era completamente imposible. Aunque había visto el taladro de y sabía que era una persona muy poderosa. Pero salir de la sala de confinamiento, era simplemente imposible. Olvídalo, me quedaré en la sala de monitoreo. Iré a la sala de confinamiento para echar un vistazo. El guardia de prisión mayor, Black, pensó por un momento y todavía estaba preocupado. Luego, tomó el walkie-talkie y salió de la sala de control. Podría haber pedido a los otros guardias de la prisión en los otros pisos que revisaran la situación. Sin embargo, debido a la explosión de hace un momento, muchos guardias de la prisión se apresuraron a llegar al lugar. No había mucha gente alrededor. Por lo tanto, Black solo podía ir y verificar la situación él mismo. Y cuando el camarógrafo vio esto, frunció el ceño y pensó por unos segundos. Rápidamente tomó la cámara y siguió a Black. Después de todo, una gran parte de las imágenes de vigilancia habían desaparecido en la sala de control y nadie sabía cuándo se encargarían de ello. Realmente no había nada que filmar en la sala de monitoreo. Podría tener algo que filmar siguiendo a Black. Capítulo 224. El simulacro ha terminado. John alcanzó la cima de su vida. Final. Diez minutos tarde. Black llegó al edificio de la sala de confinamiento. Corrió directamente hasta el cuarto piso. Cuando vio que la sala de guardia estaba iluminada, pero no había más guardias. Su corazón se hundió. ¿Podría ser que algo realmente había sucedido? ¿Podría ser que John se hubiera escapado de la prisión? Si ese fuera el caso, sería un asunto serio. Rápidamente fue a la sala de confinamiento donde estaba recluido John. Cuando vio a una persona durmiendo en la cama, dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, John no se había escapado de la prisión. Sin embargo, cuando vio que la cerradura de la puerta de la sala de confinamiento ya estaba abierta, se sorprendió al instante y se congeló en el acto. Luego, entró con una linterna. Cuando vio a la persona acostada en la cama. Su rostro instantáneamente se volvió ceniciento. Aunque no conocía a este guardia de la prisión, había visto la foto de John. La persona que yacía en la cama definitivamente no era John. En un instante, todo el cuerpo de Black se entumeció. Lo que más le preocupaba aún había sucedido. Llamando al superintendente, hay una emergencia en la sala de confinamiento. John ha desaparecido. Repito, John se ha escapado de la sala de confinamiento. Se desconoce su paradero. Black rápidamente habló por el walkie-talkie y le contó esto al superintendente. Roger, estamos en camino. Pronto, respondió el superintendente. Pronto, el superintendente se acercó y le preguntó a Black. ¿Qué pasó? Después de que se perdiera la mayor parte de las imágenes de vigilancia en la sala de monitoreo, se escuchó el sonido de una explosión afuera. Intuí que algo andaba mal, así que rápidamente fui a la sala de confinamiento para verificar la situación. Al final, no había nadie en la sala de confinamiento. Black miró al superintendente y le contó toda la historia. Entonces, John y Brown Williams probablemente estén buscando una oportunidad para escapar de la prisión. Dijo el superintendente después de pensar por un momento, y luego hizo que la gente buscara alrededor del muro de la prisión. Enviaron a algunas personas a buscar en el edificio de la sala de confinamiento para ver si John se escondía allí. Luego, despertaron al guardia de la prisión que había sido noqueado por John. El guardia de la prisión rápidamente les contó cómo John lo había noqueado. Luego, un guardia de la prisión encontró a otro guardia de la prisión que había sido noqueado por John en la sala de almacenamiento del primer piso. Esta vez, ya había dos guardias de la prisión que habían quedado inconscientes. Realmente avergonzó a los funcionarios de prisiones. Sin embargo, lo más importante fue que después de que John noqueó a los dos guardias prisioneros, se quitó la ropa. En otras palabras, John y Brown deben haberse cambiado a la ropa de los guardias de la prisión y mezclarse entre los guardias de la prisión. Todos los guardias de la prisión, por favor presten atención. Los dos ladrones tienen dos juegos de uniformes de guardia de la prisión, lo que significa que se han cambiado al uniforme de guardia de la prisión y se han mezclado entre los guardias de la prisión. Repito, se sospecha que el ladrón se cambió al uniforme de guardia de la prisión y se mezcló entre los guardias de la prisión. Todos los guardias de la prisión, presten atención a las personas que los rodean. Después de que el superintendente se enteró de la situación, rápidamente les dijo a todos los guardias de la prisión a través del walkie-talkie. Compruebe si falta algo en la sala de almacenamiento. Entonces, ordenó el superintendente. Como los ladrones estuvieron antes en la sala de almacenamiento, deberían estar buscando algo. Un guardia de la prisión escuchó esto y respondió rápidamente. Rápidamente le pidió a alguien que buscara la lista de inventario en la sala de almacenamiento para verificar. En una prisión, las normas y reglamentos eran relativamente estrictos. Incluso si se trataba de una sala de almacenamiento, lo que sea que haya en la sala de almacenamiento debe ser revisado. El propósito era evitar que los prisioneros robaran algo de aquí. Pronto, se envió la lista de almacenamiento en la sala de almacenamiento. Un guardia de la prisión tomó la lista de almacenamiento y comenzó a revisar las cosas dentro de la sala de almacenamiento. Informe, se ha perdido una escalera plegable en la sala de almacenamiento. Pronto, el guardia de la prisión que verificó la lista de almacenamiento llegó a la parte de atrás del superintendente e informó la situación. El tercer elemento de la lista de almacenamiento era la escalera plegable, por lo que encontró el problema justo después de comenzar a revisar la lista de almacenamiento. Perder una escalera plegable fue un gran problema. Después de todo, si John y Brown realmente se llevarán la escalera, aumentarían enormemente sus posibilidades de escapar. Esta era definitivamente una mala noticia. El superintendente frunció el ceño. No esperaba que tal artículo faltara en la sala de almacenamiento. John había tomado este artículo. Después de tanto tiempo, era posible que hubiera escapado con éxito de la prisión. En este momento, informe, encontramos una escalera plegable. Fue tomado por los ladrones. Los ladrones también cortaron la cerca eléctrica sobre la pared. Es posible que John haya escapado con éxito de la prisión. Cuando el superintendente escuchó esto, se sintió extremadamente avergonzado. ¿Un muro de seis metros de altura? ¿Pueden los ladrones escapar ilesos después de saltar? Preguntó el superintendente. Según la situación que tenemos ahora, es posible que los ladrones saltaran desde aquí y salieran de la prisión. Informó el guardia de la prisión. John se escapó. Esto era algo seguro. Aga Mountain Prison, que era conocida como una de las prisiones más seguras del mundo, solo le tomó a John menos de dos días para escapar con éxito. Esto fue una desgracia para la prisión de la montaña Aga. El superintendente no supo cómo explicárselo al alcaide. Sin embargo, todavía tenía que denunciarlo. John y Brown Williams ya salieron de la prisión de Aga Mountain, ganaron el simulacro. Limpia la escena y arregle la cerca eléctrica antes del amanecer. El alcaide lo anunció después de enterarse de la situación. John solo tardó dos días en escapar con éxito, lo que sorprendió al alcaide. Sin embargo, el alcaide todavía lo aceptó. Sabía lo fuerte que era John, por lo que tenía algún tipo de preparación mental para ello. Después de la fuga exitosa de John, los medios informaron al respecto. El número de espectadores en la transmisión en vivo alcanzó los 150 millones, una vez más rompiendo el récord anterior. En este momento, John ya había regresado al hotel. Después de que llamó el alcaide, los dos tuvieron una discusión juntos y decidieron comenzar la entrevista a las tres en punto del día siguiente. Después de todo, ya era temprano en la mañana. Tenían que darle a John algo de tiempo para descansar. John accedió a asistir. Entonces, justo cuando John estaba a punto de descansar, el director del FBI lo llamó y le dijo que la persona que mató al equipo de John hace tres años era un exlíder suyo. Ahora estaba en prisión por algunos delitos, pero murió en un accidente automovilístico camino a la prisión. John se quedó sin palabras durante mucho tiempo después de escuchar eso. Obtuvo su venganza, pero no lo hizo él mismo, pero también resolvió una de sus preocupaciones. A las 3 de la tarde, comenzó una entrevista en la sala de reuniones de la prisión de Agamontan. Cuando un reportero le preguntó a John cuándo sería el próximo ejercicio. Estaba un poco atónito porque en ese momento, la voz del sistema de repente sonó en su mente. Din, el sistema ha ayudado al anfitrión a alcanzar la cima de su vida y está desatando. Din, la desvinculación del sistema es exitosa. Esta es la última voz del sistema. Anfitrión, adiós. Al escuchar la voz final del sistema, a pesar de que John se mostró reacio, aún sonrió. Se acabó, se acabó todo. El enemigo estaba muerto y el sistema se había ido. No participaré en más simulacros de ahora en adelante, eso es todo. John sonrió a los medios. Lo viste en Guns Audio Novelas.